Star Wars de la raza humana más débil a la dominación interestelar este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 323 Wash, ¿qué está volando? No es exagerada la mierda, ni siquiera puedes alcanzar la doble estrella principal en 10 minutos y aún así atacas. Esta es la parte más exterior de la galaxia principal dual, no demasiado cerca de la estrella principal dual, 10 minutos. Chorro. No está mal estar allí en una hora. Siéntete y espera para comer melón. En el canal público, cuando Lumine y Bill salieron del escenario, volvieron a tener problemas. Pero la mayoría de los señores de las estrellas no son optimistas acerca de Lumine. No hablemos del martillo de Dios. Se dice que aquí la distancia desde la doble estrella principal no se puede alcanzar en 10 minutos. Muchas flotas de maestros estelares observaban a la flota imperial desde la distancia, esperando ver los chistes de Lumine. Lumine no sabía sobre el ridículo de estos maestros estelares. Incluso si lo supiera, simplemente se reiría. Sentarse en el pozo y mirar el cielo es uno de esos principios. Si no puedes hacerlo, no significa que la gente no pueda hacerlo. Es difícil llegar al campo de batalla en 10 minutos para un buque de guerra imperial equipado con un motor a la velocidad de la luz. La configuración principal de seguridad del arma se activa y entra en estado de carga. Los escudos de energía de cada nave se abren. El motor a la velocidad de la luz arranca. Núcleo interceptor de fragata clase VLA de operativo. Bajo una serie de órdenes de Kroos, la flota imperial entró en estado de batalla. Después de hacer todo esto, Kroos se volvió hacia Lumine y le dijo, su majestad, todo está listo y la flota imperial puede ir al campo de batalla en cualquier momento. Al escuchar esto, Lumine levantó una mueca de desprecio en la comisura de su boca. Las cuentas antiguas y nuevas también deben contarse juntas. Destruye a Zou, de un solo golpe. Flota, zarpa. Al escuchar esto, Kroos le hizo a Lumine un saludo militar imperial y gritó en voz alta desde el podio, la flota zarpa. Hacia la sagallada tierra. Por la tierra santa. En la periferia de la doble estrella principal, la luz deslumbrante del gancho de ataque en la parte trasera del casco del acorazado imperial. Acompañado de oleadas de fluctuaciones aterradoras, el acorazado se movió rápidamente hacia la dirección de la doble estrella principal. La velocidad del motor ligero funciona a su máxima potencia y la velocidad del acorazado es cada vez más rápida. Casi en un abrir y cerrar de ojos, la enorme flota que originalmente permaneció en el espacio desapareció sin dejar rastro en un instante. Las flotas alrededor que esperaban ver la emoción quedaron atónitas al ver esta escena. Muchos maestros estelares parpadearon sin comprender, sin darse cuenta de lo sucedido. Entonces, ¿qué pasa con una flota de ese tamaño? No tengo ojos, recuerdo que la flota que acababa de rodear a Lumine se detuvo aquí. Swash, algo parece haber pasado volando por el flasco hace un momento. Oye, es verdad, ¿qué velocidad es esta? Starlor miró el espacio vacío, y reaccionó al cabo de un rato. ¿Qué haces asombrado? Apresúrate. No te puedes perder el buen espectáculo. ¿Para qué están aquí hoy? No es para ver hasta qué punto ha avanzado la tecnología de Lumine. Esta es sólo una velocidad que ha alcanzado un punto tan aterrador. ¿Qué pasa con otras tecnologías? Durante un tiempo, muchos maestros estelares ordenaron a la flota que los siguiera. Es imposible alcanzar a la flota de Lumine. Pero está bien siempre y cuando puedan ver la batalla. Aunque estos maestros estelares no dijeron nada, todos suspiraron que no vinieron en vano hoy. Al menos esta velocidad vale la pena. Por otro lado, Zouan miró al negro Bill, sin saber qué decir. Pensé que vendría un salvador, pero lo que no esperaba era un ratio payaso y divertido. Esto es simplemente hablar sin pensar. Ni siquiera lo piensas, el retrato se atrevió a enfrentarte hace tres años, y mucho menos tres años después. Para Bill, Zouan estaba completamente decepcionado. Al mismo tiempo, Zouan también sabía que la destrucción del equipo Zou era inevitable. Lumine estaba decidido a destruir a Zou sin dudar en ofender al martillo de Dios, lo que muestra cuán decidida es la actitud de Lumine. Lord Bill, ¿qué debemos hacer a continuación? Bill todavía está muy enojado. Estaba enojado porque Lumine se atrevió a ignorar su mediación. No te preocupes, Zouan está asegurado con el martillo de Dios. Bill sintió que no podía sostenerse la cara. Antes de venir, Cole ya le había dicho que se rindiera si no podía hacerlo. En otras palabras, el propio Kul no tiene ninguna certeza. La razón por la que envía a alguien aquí es sólo para probarlo. Es mejor tener éxito y no importa si no lo logras. Wandan salió a tomar una burbuja, rozando una ola de presencia. Verás, vas a pelear, nuestro martillo de Dios no está lejos para mediar. ¿Qué quiere decir esto? Explique que nuestro martillo de Dios ama la paz. Vi que la nave estelar Martillo de Dios de Bill llegaba lentamente al centro del campo de batalla, separando la flota imperial de la flota de Sun Lake. Originalmente, según los cálculos de Zouan, desde la llegada de Lumine al área estelar K-7 hasta el comienzo de la guerra entre los dos bandos, podía transferir completamente todos los suministros. Voy al campo de batalla ahora, no creo que Lumine realmente se atreva a luchar contra Zou. Pero ahora que Lumine estaba presente, Ren Rose tuvo que preguntarle a Lumine a qué se refería. Zouan sintió que tenía que acelerar la transferencia de suministros, de lo contrario sería demasiado tarde. Y en ese momento, Bill hizo un movimiento que sorprendió a todos. Después de que Bill se fue, Zouan ordenó con urgencia la transferencia secreta de la flota que transportaba suministros. Hay mucho impulso de que esta montaña sea mi motor. Al mirar la espalda de Bill, Zouan sacudió la cabeza con impotencia. En opinión de Bill, Lumine simplemente estaba mintiendo. De hecho, Zouan ya había comenzado el trabajo de transferencia de materiales. Solo quieres bloquear mi flota imperial con un solo acorazado, ¿no te consideras muy bien? Su majestad, ¿qué vamos a hacer? Rose también frunció el ceño cuando vio esta escena y preguntó. Es solo que Zouan nunca pensó que Bill, este idiota, enojaría a Lumine. Al ver esta escena, Lumine se puso feliz. Es esta persona la que es estúpida. Si fuera para soportar al propio Rose, habría dejado que la artillería principal lo bombardeara hace mucho tiempo. Después de eso, Bill ignoró el significado de Zouan. Cumplir los sueños de las personas es algo bueno y con un mérito ilimitado. Si realmente quisiera ofender al martillo de Dios, Lumine nunca se atrevería. Lumine realmente no sabe quién le dio el coraje a Bill, cierto cantante de apellido Lian. No mucho después, el acorazado de Bill despegó y llegó a la atmósfera exterior de la doble estrella principal. Uva, simplemente jiréme fui. ¿Qué diablos es esto un plan para sacrificarse por la justicia o suicidarse? Siempre he hecho hincapié en ser útil. Como quiere morir, déjelo hacerlo. Dejemos que Lumine declare la guerra a Zouan antes de tiempo. Ahora está dominado por la ira. Los dos bandos estaban enfrentados y la guerra estaba a punto de estallar. Desafortunadamente, Bill había olvidado por completo las instrucciones de Kul en ese momento. Antes de que el acorazado de Bill se detuviera, vio la enorme flota con el logo del águila imperial. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. 0. Al mismo tiempo, la flota Ryu que recibió la orden de Zouan también se apresuró al campo de batalla. Capítulo 334 Lumine ¿Soy un villano? En el espacio exterior de la doble estrella principal, la atmósfera tensa se está extendiendo y la guerra está a punto de estallar. Todos miraron el acorazado del martillo de Dios que se encontraba en el centro del campo de batalla. No es un hombre, es el acorazado en el que estaba Bill. Oye, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres decir con que esto es para ver si Lumine tiene el coraje de iniciar una guerra? ¿Debo llamar tonto a este Bill? Ah, la figura se atrevió a preguntarle a la flota hace 3 años, y mucho menos 3 años después. 93. ¿Pensaste que la flota de Lumine es aún más aterradora? No solo es aterrador, escuché que los maestros estelares en el borde de Xing Fan ni siquiera saben cómo desapareció la flota de Lumine, y todavía los siguen para comer cenizas. En el campo de batalla, muchos maestros estelares vieron a Bill tomar la nave espacial para bloquear frente a la flota de Lumine, y todos hablaban del 83 de mayo. Esta vez, vinieron a tocar los detalles de Lumine. En el futuro, es mejor formular un conjunto de estrategias diplomáticas para Lumine. Ya sea reparar o ser hostil depende del desempeño de Lumine hoy. Además, también he sido adicto a comer melones. Como multitud de yueje que come melones, no hay razón para que no les guste la emoción de ver una obra de teatro. Por otro lado, Zouang no salió con la flota. En cambio, llegaron al palacio en las profundidades del subsuelo. Observando todo lo que ocurre en el campo de batalla espacial a través de las imágenes de la flota. A partir de Zou, ordene a la flota que se prepare para la batalla. Zou, la última flota de batalla principal de la semana, el comandante en jefe de la flota de Sun Lake. También es la figura central de Zou. Al ver las acciones de Bill, los ojos de Zouang brillaron con un rastro de desprecio. Estúpido. Si fuera otra persona, la flota del Martillo de Dios podría haberse retirado si estuvieran bloqueados en el campo de batalla. Después de todo, Godzamer es una de las fuerzas principales en English in Gyu. No todo el mundo tiene el valor de ofender. O al menos no llegar a este paso. Para la mayoría de los maestros estelares, mientras el Martillo de Dios hable, lo quieran o no, le darán algunos puntos al Martillo de Dios. Sin embargo, esta vez Zou se enfrentaba a Lumine. Un joven atónito que se atrevió a ir a la guerra con la flota de Lianwen hace tres años. En opinión de Zouang, la medida de Bill no fue nada como enviar a un oficial de policía a la muerte. ¿Es esta la flota de Lumine? En el palacio, el esqueleto plateado en el trono preguntó de repente en voz alta. Las imágenes filmadas a través de la flota todavía se reproducen. Al escuchar la pregunta del esqueleto plateado, Zouang rápidamente giró la cabeza, Zouang, inclinó el cuerpo y dijo, Sí, esta es la flota de Lumine. No parece que haya nada especial en ello. La boca de Zouang se torció levemente. ¿Aún no hay SWAT? Señor, no lo sabe, la flota de Lumine es excelente en todos los aspectos. Según las últimas noticias, se sospecha que la flota de Lumine ha alcanzado la velocidad de la luz. Echar un vistazo Zouang informó en detalle lo que sabía sobre la flota de Lumine. Después de escuchar las palabras de Zouang, la luz verde en las cuencas de los ojos del esqueleto plateado en el trono instantáneamente se volvió mucho más fuerte. Velocidad de la luz, escudos, potentes cañones de rayos. Estos juntos crearon la fuerza de la flota de Lumine. Si puedes tener esa tecnología, ¿por qué preocuparte por esos traidores? ¿Está todo empacado? El esqueleto plateado guardó silencio durante un rato y continuó preguntando. Todo ha sido limpiado y puedes evacuar la estrella principal doble en cualquier momento. Al escuchar la respuesta de Zouang, el esqueleto plateado asintió. Obviamente, estaba muy satisfecho con la velocidad de manejo de Zouang. Si lo que acabaste de decir es cierto, entonces la caída de Zouang es inevitable. Parece que esta fortaleza debe ser abandonada. El esqueleto plateado miró a Zouang abajo y su voz estaba llena de sentido electrónico. Vete cuando comience la batalla. Estaba en silencio en el palacio subterráneo. Zouang no tenía ninguna duda sobre la decisión del esqueleto plateado. Como jefe de Zou, parece que no está insatisfecho con renunciar a su familia. Todo está según lo dispuesto por los adultos. Nadie sabe qué pasó aquí en el palacio subterráneo. En el espacio, Lumine se sentó en el puente del acorazado clase Spearhead. Al mirar el solitario e incluso lamentable acorazado en el campo de batalla, toda la persona se quedó un poco sin palabras. La policía también dijo que, a primera vista, Bill realmente tenía el aura de ser un hombre unipersonal y terco. Si no lo sabes, crees que el martillo de Dios es realmente un mensajero de la paz. Por el contrario, el Lumine parece un villano, como un loco de guerra. Con la determinación de no ir al infierno, Bill fue solo al campo de batalla con la esperanza de detener la guerra. Si lo piensas así, ¿no es Lumine un mal tipo? Al pensar en esto, Lumine se sintió un poco mal. Cross, ¿qué sigues haciendo? En el puente, Cross escuchó las palabras de Lumine y suspiró. Reacciona inmediatamente. Asintiendo con la cabeza a Lumine, Cross caminó rápidamente hacia el podio. Los barcos están en modo de combate. Siguiendo la orden de Ross, la flota imperial comenzó a cambiar de formación. En el espacio profundo, el acorazado clase Spearhead se deslizó lentamente hacia el frente. El escudo de energía se desplegó y los camiones principales de la proa comenzaron a cargar. Junto con la luz cada vez más deslumbrante del camión naval, se extendieron oleadas de aterradoras fluctuaciones de energía. ¡Guau! Finalmente, una luz deslumbrante atravesó la calma del espacio. Esa luz es como un rayo que atraviesa el cielo, atrayendo los corazones de todos. Con el ataque del acorazado clase Spearhead, finalmente comenzó la batalla de esta semana de destrucción. Lumine. Soy una persona del martillo del Dios, ¿te atreves a suspirar? En el canal público, Bill estaba histérico. Hasta ahora, pensaba que Lumine no se atrevería a actuar contra el martillo de Dios. Es solo que Bill no sabía que a los ojos de Lumine, él era solo menos 1,4 payasos saltando de la viga de principio a fin. A Lumine no le importaba en absoluto su vida o su muerte. Las aterradoras palabras de Bill fueron reemplazadas por un penetrante ruido eléctrico antes de que pudiera terminar de hablar. Sin él, frente al aterrador cañón láser de rayos X del acorazado clase Spearhead, la nave estelar de Bill se derritió directamente. No quedó ni una escoria. Los deslumbrantes rayos X derritieron el acorazado de Bill en un instante, castrándolo sin cesar. Auge. Dado que el acorazado de Bill no pudo detener el ataque de los acorazados clase Spearhead, entonces era natural que la flota Sunu de Zou fuera la siguiente en colapsar. El violento ataque del rayo tenía un aura incomparable, que atravesó directamente la formación de la flota de Sun Lake. Por donde pasó el rayo, se vació instantáneamente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 335. Destrucción de Zou. Este aterrador ataque no solo desconcertó a la flota de Sun Lake. Incluso los dueños de estrellas que observaban la animación alrededor estaban bastante asustados. ¿Es esta MT un arma que pueden fabricar humanos? ¿Y estás seguro de que sigue siendo del tamaño de un arma naval? Aunque eres un acorazado, no puedes estar tan fuera de lugar. El canal público estaba en silencio, salvo las voces jadeantes de la gente comiendo melones, no había nada más. Gudum, ¿este es un ataque de la garrapata del acorazado? Joder, la flota de Sun Lake ha sido penetrada, que poder tan aterrador. ¿Es esto un arma naval? Lo creo cuando dices que es un cañón láser de una fortaleza espacial. Hermanos, a decir verdad, veo la sombra de la justicia y la verdad en esta luz. Hola Dou Zon Kian. Ah. El acorazado de Lumin es tan aterrador. 66 después de un breve periodo de calma, el canal público volvió a estar animado. Ante esta escena repentina, casi todos los maestros estelares quedaron estupefactos. ¿Han visto alguna vez un ataque de artillería naval tan poderoso? Si esto sigue siendo un arma naval. A los ojos de muchos maestros estelares, parece que solo los cañones láser en las fortalezas espaciales construidas por algunas fuerzas pueden compararse con este tipo de ataque. Sin embargo, el cañón láser es enorme y no se puede montar en absoluto en la nave estelar. Incluso el portaaviones más grande en el interminable casco de la nave espacial es el mismo. Además, la energía consumida por el cañón láser y el calor instantáneo generado en el momento del lanzamiento son aterradores. A parte de Battlestar, simplemente no hay forma de que una nave espacial se ocupe de estos problemas. Pero hoy, Lumin les dijo, sí. No solo puedo, sino que puedo seguir luchando. Ver ese aterrador ataque de rayos acabó casi instantáneamente con la mayor parte de la flota de Sun Lake. Muchos propietarios de estrellas se sienten desconsolados cuando lo ven. ¿Cómo se juega este carajo? Los dos bandos no son la misma policía en absoluto. La posición en el borde del campo de batalla, los maestros estelares que actuaron como comedores de melones, después de ver el poder aterrador de la flota de Lumin. Es muy sabio comenzar a retirarse, con la intención de mantenerse alejado de este lugar correcto e incorrecto. El fantasma sabe si Lumin fallará un tiro y también los esparcirá. Incluso la gente del martillo de Dios se atreve a limpiar, ¿Lumin todavía se preocupa por ellos? Morir es morir en vano. Como resultado, los maestros estelares en la periferia del campo de batalla comenzaron a liderar la retirada de la flota. Hasta que se retiraron a una posición que pensaban que era relativamente segura para coser. Por otro lado, la flota de Sun Lake no se sentía tan bien. Frente a los camiones de rayos de la flota imperial, simplemente no tenían espacio para defenderse. Las naves estelares de la flota de Sun Lake pertenecen al nivel de primera clase de las naves estelares principales de Endless Star Universe. No importa en términos de potencia de fuego, defensa del casco o velocidad, todos pertenecen al nivel de primera clase. Pero frente a la imperial Starship, simplemente no es suficiente ver. Zouki estaba en el puente, observando como la señal de la flota bajo su mando desaparecía en un área grande y su corazón sangraba. Como comandante de la flota de Sun Day Lake, también es una de las figuras centrales de Zou. Zou ha experimentado muchas batallas espaciales. Durante la temprana expansión de Zou, Zouki participó en innumerables batallas. Pero nunca había experimentado una batalla tan aplastante. Frente a la flota de Lumine, cualquier remedio que dio fue inútil. Solo se puede presionar contra el suelo y frotar. Y lo más escándaloso es que los acorazados bajo su mando no fueron destruidos uno por uno, sino pieza por pieza. Mientras se dispare un rayo en el lado opuesto, se destruirán al menos tres o más buques de guerra. Zouki no podía entender por qué la flota de Lumine tenía armas tan aterradoras. Simplemente increíble. Su señor, la flota de Lumine es demasiado fuerte, no puedo soportarla por mucho tiempo, muévase rápido. 59 Caballero. Caballero. Su señor, este es Zouki, como el señor. Zouki se puso en contacto con Zouan, originalmente planeando permitir que Zouan se transfiriera rápidamente. Después de todo, ante el golpe de Lumine, no tenía forma de formar una resistencia decente. En este momento, el corazón de Zouki estaba en cenizas. Todos los arreglos que hizo fueron solo para retrasar el tiempo. Entonces, para Zou, no existe tal cosa como no tengas miedo de quedarte sin leña. Si esto continúa, será cuestión de tiempo antes de que la flota de Sun Lake sea aniquilada. Sin embargo, el área de la estrella K-7 es enorme. Y a pesar de todo esto, Zou no sabía nada al respecto. Mientras Zoujin se ha transferido ahora, todavía existe la posibilidad de pelear con Lumine y Zouyu. Frente al feroz ataque de Lumine en el frente, el otro lado fue completamente incapaz de contactar a Zouan. Una vez que comienza la guerra, no le corresponde a él decidir cuándo terminará. Con un verde pálido en el negro intenso, una enorme nave estelar que nunca antes se había visto huyó rápidamente hacia la distancia. Al momento siguiente, el suelo de toda la casa comenzó a agrietarse. Es una lástima que el ideal esté pleno y la realidad muy flaca. La Tierra se hinchó y un gigante se elevó del suelo. De hecho, la región de la estrella K-7 está llena de muchas galaxias y, de hecho, es muy amplia. Si el ataque de Lumine no pudiera detenerse en la doble estrella principal, representaría la destrucción completa de Zou. La flota de Sun Lake, que atravesó el área estelar K-7 y disuadió a los maestros estelares circundantes, desapareció en las pistolas de rayos del imperio. Pero en cualquier caso, el ritmo de la guerra no se detendrá tan fácilmente. Incluso si Zou fuera transferido a otras estrellas, esta distancia no era nada para la flota imperial. Pero frente a la flota imperial equipada con motores de velocidad de la luz, no digamos si sus naves espaciales pueden escapar de la persecución de los acorazados imperiales. Incluso desde el principio, Zouan no esperaba que la flota de Sun Lake derrotara a Lumine. No existe absolutamente ninguna segunda posibilidad. Zou Jian, se acabó. Después de aniquilar la flota de Sun Lake, la flota imperial dominó por completo el espacio de las estrellas gemelas. Ahora la iniciativa está completamente en manos de Lumine. Hubo un temblor 583 en la casa de la familia Zou, como un terremoto. En este punto, Zouan lo ve claramente más que nadie. Hay un viejo dicho que dice que si mantienes las colinas verdes, no tendrás miedo de quedarte sin leña. Gracias por leer esta historia en Muglimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Ante el poderoso ataque de la flota imperial, la última flota de batalla principal de Zou no pudo escapar al destino de ser completamente aniquilada. La enorme flota imperial navegaba silenciosamente en el espacio orbital, mientras que la flota de suministros detrás de la flota imperial avanzaba lentamente. El pobre Zouki no tenía idea de que él, junto con la flota de Sun Lake bajo su mando, había sido completamente abandonado por Zouan. En el lado oscuro de la doble estrella principal, también está el lado opuesto al campo de batalla. Está a tu alcance. Maldita sea. ¿Quién me va a decir qué diablos está pasando? Capítulo 336 Fama Algunas naves de suministro comenzaron a reponer energía a la nave de batalla principal. Después de un largo viaje y varias batallas, incluso si la flota imperial estaba equipada con energía iónica más eficiente, era hora de reponerse. Por otro lado, la enorme flota de transporte clase UFAM comenzó a bajar lentamente su altitud desde el espacio orbital. Después de derrotar a la flota de Zou, es hora de limpiar las fuerzas terrestres. Para Zou, Lumin no tendría la más mínima piedad. Según los escáneos de Double Prime, el imperio lanzó ataques contra varias instalaciones importantes en Double Prime, según Zou. La puerta de la nave de transporte clase Euron se abrió y Johnson condujo a los Ángeles Oscuros a la cabina aérea y comenzó una incursión orbital. Después de los Ángeles Oscuros, los diversos soldados del imperio también comenzaron a llegar a los barcos de desembarco clase Lobo Negro y comenzaron operaciones de desembarco a gran escala. Mirando los diversos pequeños buques de guerra y almacenes aerotransportados que Dumpling generalmente corría hacia la estrella doble. Los maestros estelares que miraban a su alrededor se estremecieron y luego se fueron sin decir una palabra con su flota. La batalla ha terminado. Zou Xi'an, que perdió la flota, ya no pudo enfrentar ninguna tormenta ante el ataque de Lumin. En otras palabras, Zou, tu caída está condenada al fracaso. Ahora que la guerra ha terminado, naturalmente no tienen motivos para quedarse aquí. Y también conocían la fuerza de la flota de Lumin. No tiene ningún sentido quedarse demasiado tiempo. Si se quedan demasiado tiempo, Lumin sospecha que tiene otras intenciones y les da una oportunidad. Eso no es divertido. Por el aterrador arma de rayos que llevaba el acorazado de Lumin, se estremecieron con solo pensarlo. Con la partida de estos maestros estelares, la información sobre Lumin también se difundió silenciosamente en las infinitas estrellas. Y se está extendiendo rápidamente. Este es el fin de semana, es realmente como un sueño. Si, Zou Zongen en el área de la estrella K-7 se considera un partido tiránico, así que si dices eso, desaparecerá. ¿Alguien conoce información específica sobre la nave estelar Lumin? ¿Sabes una mierda, crees que Lumin rimaría con este tipo de secreto? Después de la semana, no sé cuál será el próximo objetivo de Lumin, siento que el campo de estrellas del G-8 va a cambiar. Afortunadamente, no estoy en el dominio de las estrellas G. Entre las infinitas estrellas, los maestros estelares que conocían a Lumin estaban hablando de este asunto. Quizás en términos de todo Endless Shingyu, Zou realmente no tiene nada que ver con eso. Pero en el campo estelar del G-8, Zou es una de las principales fuerzas. Sin embargo, esa fuerza fue aniquilada en un instante. Hay que decir que esto es bastante dramático. Antes de eso, ¿quién hubiera pensado que una fuerza tan anticuada como Zou sería reducida por un maestro estelar disperso? Sin embargo, en comparación con la desaparición de Zou, la mayoría de los propietarios de estrellas estaban más preocupados por la fuerza actual de Lumin. No hables de los propietarios de estrellas cerca del área de estrellas K-7, ya están pensando en cómo hacerse amigos de Lumin. En términos de la fuerza de Lumin, realmente no pueden permitírselo. No sólo los propietarios de estrellas de la región estelar K-7, sino también muchos propietarios de estrellas pertenecientes a la región estelar G-8 tienen el mismo pensamiento cuidadoso. Mientras no seas idiota podrás verlo. Después de esta batalla, el ascenso de Lumin parecía imparable. Al romper el bloqueo de Zou, Lumin rompió por completo las restricciones del agujero de gusano M-9. A partir de entonces el mar se ensancha y los peces saltan, y el cielo está alto para que los pájaros vuelen. Se puede decir que esta batalla es un hito en el imperio Lumin. Y esos maestros estelares fuera del campo estelar del G-8 no tienen demasiadas preocupaciones. El campo estelar es incomparablemente vasto, incluso si Lumin es poderoso, no puede llegar a otros campos estelares en poco tiempo. A pesar de esto, todavía hay muchos propietarios de estrellas que planean hacerse amigos de Lumin. Sin él, las técnicas de Lumin simplemente no serían tentadoras. La desaparición de Zou, la expansión de Lumin. Parece que batallas de esta escala tienen lugar todos los días en inglés Shingyu. Pero el impacto detrás de esto es un abismo. Campo de estrellas A-7, campamento base de Eden, estrella Frida. Cuando Katia recibió la noticia de que Lumin derrotó a Zou Yu, no tuvo muchos cambios de humor. Porque Katia sabía que era cuestión de tiempo. En el universo estelar sin fin, ¿quién es el maestro estelar que más conoce a Lumin? A excepción de Tansi, la pequeña enana, ella es Katia Xiao. Katia estaba muy orgullosa de esto. La policía no dijo que si no fuera por las habilidades de Lumin, ella podría no estar en la situación en la que se encuentra hoy. Su majestad, ¿no parece sorprendida en absoluto? En la lujosa habitación, Tifa le entregó a Katia una copa de vino de frutas transparente y le preguntó con curiosidad. Tifa le transmitió esta noticia a Katia y, por supuesto, ella lo sabía. Tifa estaba tan sorprendida que Lumin destruyó a Zou. Siguió a Katia a la casa de Lumin varias veces y también pasó por la galaxia de Zou varias veces. Aunque en comparación con el jardín del Eren, Zou no es suficiente para verlo. Pero comparado con Lumin, Zou era un verdadero gigante. Sin embargo, ahora que Zou ha sido destruido, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué estás sorprendido? ¿No es esto obvio? Katia tomó el vino de frutas y dijo con desaprobación. Zou no erradicó por completo a Lumin cuando estaba débil, y todo lo que les esperaba era su desaparición. Corta el pasto sin erradicar sus raíces, el viento primaveral sopla y vuelve a crecer. Es más, Lumin no es una mala hierba. La velocidad de su ascenso fue aterradora, incluso Katia estaba un poco asustada. Pero sería mentira decir que no estaba sorprendido, al menos Katia pensó que Lumin tardaría más en destruir a Zou. No esperaba que fuera tan rápido. Pensando en esto, Katia miró a Tifa a un lado y dijo, Tifa, prepárate, visitemos a Lumin y felicitémoslo por derrotar a Zou, por cierto. Pero su majestad, del lado de Cole. Amén, Likianau, le preocupa que Quir no haga nada. Katia dijo con confianza. Quien quiera decir que el ascenso de Lumin es el que menos quiere ver, además de Zou, me temo que es Quir. Con la desaparición de Zou, la fuerza de Lumin se expandió rápidamente. No hay más piezas de ajedrez para que Quir restrinja a Lumin. Entonces, en esta etapa, Cole probablemente ya esté buscando nuevas piezas. Antes de eso, Cole no tomaría la iniciativa de hacer nada en el jardín del Eden. Además, el objetivo de Cole contra Eden no era ayudar a esos gigantes a unificar Eden. Sino con fines de lucro. Cuando comienza la batalla, la policía dice que es Katia, e incluso Cole no estará de acuerdo con Fang. Así que mientras no te vayas por mucho tiempo, no debería ser un gran problema. Está bien, su majestad, me prepararé ahora. Tifa aceptó de mala gana. Capítulo 337 Nuevos descubrimientos. Por otro lado, Quir también recibió la noticia de la destrucción de Zou. Al mirar la imagen que llevaba en la mano, Quir no habló durante mucho tiempo. Obviamente, la tecnología que lleva la flota de Lumin en este momento es mucho más potente. Por esto, además de la profunda conmoción en el corazón de Cole, hay envidia y celos. Al principio, Zou les dio una buena excusa y muchos propietarios estrella de Quir United lanzaron sanciones contra Lumin. ¿Cuál es el propósito? No por la tecnología en manos de Lumin. Para la tecnología de Lumin, Quir siempre ha estado pensando en ello. Especialmente cuando vi la flota de Katia, esta idea fue aún más fuerte. Cuando Cole vio el ataque del rayo deslumbrante en la imagen, su deseo por esta tecnología se hizo cada vez más fuerte. También está ese escudo, que obviamente es más fuerte que el escudo deflector anterior. Y se dice que se sospecha que la velocidad de la flota de Lumin alcanzó la velocidad de la luz. Saber que la velocidad de la luz es un obstáculo. Al menos en el infinito universo estelar, se cree generalmente que esta es la velocidad máxima en el sentido físico que los seres humanos pueden alcanzar. Si esa tecnología está en mis manos, entonces el jardín del Edén se puede reducir al alcance de la mano. Dijo Kurt con tristeza. Tiene recursos, pero le falta tecnología. Mientras Lumin pueda entregarle la tecnología, pronto podrá formar una enorme flota invencible. En ese momento, ya no será un sueño 583 pulgar del mundo. Es una pena que Lumin haya crecido ahora. Cuando pensaba en tratar con Lumin, ya no era tan simple. Y con la última lección, la reputación de Lumin ya se ha agotado. Hay muchas más cosas en las que pensar. Estúpido. Kuer miró el vídeo, el acorazado de Bid estaba parado frente a la flota de Lumin y no pudo evitar regañar. ¿Quién es Lumin? ¿Es ese el hombre lobo que se atrevió a enfrentarse de frente a la flota de Lian Kian? ¿Este tipo de persona todavía se preocupa por tu buque de guerra martillo del dios? Al mirar la escena en la que el acorazado de Bid fue destruido en el vídeo, la nariz de Cole casi se torció de ira. La razón por la que envió a alguien allí no fue más que querer probarlo. Lo mejor para ti es poder asustar a Lumin y dejar que se rinda y destruya a Zou. Nada ni nada que perder. Pruébalo. Como resultado, Bid, el idiota, se atrevió bajo el nombre de God Samer. Bueno, ahora, debido a la estúpida operación de Bid, el martillo de dios también está involucrado. Originalmente, Kuer solo planeaba probarlo y no planeó este viaje a aguas fangosas. Ve, pero ahora es diferente. Lumin atacó el acorazado del martillo de dios tan abiertamente que si no expresa su opinión, no significa eso que el martillo de dios le tiene miedo a Lumin. Sin embargo, con el carácter de Lumin, es posible que no pueda defender su posición. Kurt estaba un poco confundido. Cuando pensó que todo esto se debía a la estupidez de Bid, lo regañó en su corazón. Si moría, tendría que darle un problema y no quedaba nadie. En cuanto a las acciones de Lumin, muchas fuerzas interesadas estaban más o menos informadas. La destrucción de Zou por parte de Lumin tan rápidamente dejó atónitas a muchas personas. Sabían que la tecnología negra de Lumin era muy buena, pero nunca pensaron que Lumin podría limpiar a Zou tan rápido. Durante un tiempo, muchos propietarios de estrellas empezaron a hacer pequeños cálculos. Definitivamente es imposible ofender a Lumin y no son estúpidos. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que mientras Lumin no se suicide, tarde o temprano se convertirá en un gigante. Lo peor es también una potencia media. ¿Cómo podrían ser malvados con gente así? Lumin no prestó mucha atención a los cambios en el mundo exterior. En medio mes, frente a la poderosa flota del imperio, Lumin dominó por completo el sector K7. En el área de la estrella K7, Lumin desarraigó todo el poder directo de Zou. En cuanto a los otros maestros estelares en la zona estelar. Las viejas reglas, simplemente se millonario con seguridad. Siempre que no hagan pequeños movimientos y obedezcan el gobierno del imperio, podrán completar el trabajo asignado por el imperio. Lumin no se avergonzaría demasiado de ellos. Incluso para administrar el área estelar K7, Lumin también ajustó a Pangbo. Deje que Pangbo se encargue de la estribía del área de estrellas K7. En el pasado, el territorio del imperio estaba solo al otro lado del agujero de gusano M9, y Lumin no creía que hubiera nada. Pero ahora que Zou ha sido destruido y la región estelar K7 ha sido dominada, el territorio del imperio se ha expandido repentinamente a un nivel aterrador. Digamos que la galaxia imperial al otro lado del agujero de gusano M9 está llena de sistemas estelares como Terra, Mejella y Anchica. Esta sigue siendo una galaxia donde han nacido planetas civilizados y esas estrellas inanimadas son aún más numerosas. En resumen, la galaxia imperial tiene más de 100 galaxias grandes y pequeñas. Pero aún así, el tamaño de la galaxia imperial es solo aproximadamente una décima parte del tamaño del área estelar K7. Se puede ver que después de dominar el área de la estrella K7, el territorio del imperio se ha expandido hasta qué punto. En el pasado, el territorio del imperio era pequeño y Lumin no se dio cuenta. Pero ahora que el territorio se ha expandido tanto de repente, Lumin de repente sintió que las personas que lo rodeaban no eran suficientes. Sin mencionar a la policía, el cuero cabelludo de Lumin estaba entumecido solo por algunos asuntos triviales diarios. Entonces Lumin transfirió a Pangbo. Todos los asuntos triviales quedaron en manos de Pangbo, y él mismo comenzó a contar sus propiedades. Su majestad, esta vez un total de 73 maestros estelares se rindieron al imperio, y el número de naves estelares pagadas llegó a más de 300 naves. 93 además, según su orden, además de los materiales para mantener el funcionamiento de la estrella madre, estos maestros estelares también entregarán el resto de los materiales. Actualmente la gente de la Inquisición está investigando en secreto si estos maestros estelares ocultan algo. En el área de la estrella K7, hay un total de 113 estrellas minerales y el imperio ha comenzado a volver a estudiarlas. Si al escuchar los informes cero, Lumin hizo flotar a casi toda la persona. Una fortuna. Esto es completamente una fortuna. Lumin desprecia esos Starship, pero esta vez Lumin no será entregado al Caddy. Debido a que el imperio domina al gran fanático de las estrellas, el mantenimiento diario del sector oficial también necesita vigilancia y patrulla de naves estelares. ¿O es bueno llevar a cabo la transformación del transporte de minerales? Aunque no es tan eficiente la producción de barcos de transporte imperio, pero es mejor que nada, ah. Para estas tareas diarias, Starship se ha apoderado de suficiente cantidad. Para ello, Minglu hao materiales para crear una gran flota más centralizada. Como dice el refrán, hay que gastar dinero sabiamente, esa es una de las razones. Si, su majestad, debajo de la casa Zou encontré algunas cosas extrañas, ¿no quiere echar un vistazo? Capítulo 338. ¿La velocidad de la luz? ¿Pabellón de oro extraño? ¿Cuál es la situación? Al escuchar las palabras de Zero, Lumin frunció el ceño. Los soldados imperiales eran responsables de limpiar las dos estrellas principales, y Lumin no pidió demasiado. Pero al escuchar el tono de Tao ahora, parece que hay algunos secretos escondidos bajo esta semana. Cuando el ejército de Hongxi estaba limpiando la mansión de Zou Wei, encontraron un enorme bache en el centro, en el que debería poder caber un crucero. Además, este bache es un poco extraño, como un palacio subterráneo o algún tipo de ruinas. El general Zero le contó a Lumin los detalles y las dudas en el corazón de Lumin se hicieron cada vez más fuertes. Si se dice que hay un palacio subterráneo bajo la imagen de Zou, no es sorprendente en sí mismo. Pero los palacios subterráneos no están generalmente bastante escondidos. ¿Por qué Zou tomó la iniciativa de exponerlo? ¿Tienes miedo de no encontrarlo? Además, durante la guerra con la flota de Sunday Lake, la nave imperial escaneó una nave estelar que escapó de la estrella principal de Xiaoshuan. La batalla de Zou fue derrotada y Zou Wang, como maestro de Zou, desapareció pero desapareció. Es muy probable que estuviera en esa nave estelar. Lumin se quedó en silencio. Lumin sabía sobre la desaparición de Zou Wang. Después de que terminó la batalla con Zou, Lumin inmediatamente envió a Rosa perseguir a Zou Wang. Como maestro de Zou Wang, esta persona escribió una serie de conspiraciones anteriores contra el imperio. No es exagerado decir que Zou es la mayor amenaza para el imperio. Definitivamente fue Zou Wang. Después de que Zou fuera destruido, Lumin nunca dejaría que Zou Wang saliera con vida. Vivir como una persona tan peligrosa es la mayor amenaza para el imperio. Lumin todavía comprende la simple verdad de cortar las malas hierbas y erradicar las raíces. Al principio, Lumin sintió que con la actuación del buque de guerra imperial, Zou Wang debería ser capturado pronto. Después de todo, el motor de velocidad de la luz del acorazado imperial no es una decoración. En términos de velocidad, nadie en todo el universo estelar infinito es un oponente de la nave imperial. Pero, de hecho, fue Zou los quien llevó a la gente a cazar a Zou Wang, y tardó medio mes en llegar. Pensando en esto, Lumin lo miró y preguntó en voz baja. ¿Hay alguna noticia de Ross? En cualquier caso, es demasiado irrazonable que Cross se quede medio mes. Incluso Lumin estaba un poco preocupado si Cross hubiera tenido un accidente. El acorazado imperial es muy fuerte, pero nadie en el universo infinito sabe cuándo ocurrirá el accidente. Hay demasiadas variables aquí. Lumin tuvo que preocuparse. Cross recibió una llamada esta mañana y está de regreso. ¿Atrapaste a Zou Wang? Es una pena, su majestad, que Ross no haya alcanzado a Zou Wang. ¿Qué? Lumin se sorprendió cuando escuchó esto. ¿No te pusiste al día? ¿Cómo es esto posible? ¿Podría ser que la nave estelar de Zou Wang sea más rápida que un acorazado? ¿Qué pasa? Cuéntamelo en detalle. Lumin frunció levemente el ceño, miró a Minato y preguntó. Cero explicó en detalle la información de Ross a Lumin. Hablando de eso, esto es realmente increíble. No fue porque Ross fuera negligente en sus deberes, o porque Zou Wang fuera demasiado astuto y jugara algunas malas pasadas. Simplemente no puedo seguir el ritmo. Sí, la flota imperial liderada por Cross no puede alcanzar al acorazado que zarpó la semana pasada. De hecho, desde que Cross llevó a la gente a cazar a Zou Wang, la brecha entre ellos siguió ampliándose. Al principio esto desconcertó a Cross. Debes saber que la velocidad del acorazado imperial ha alcanzado una verdadera velocidad de la luz. Sin embargo, el acorazado de Zou Wang parece ser más rápido que el acorazado del imperio. Incluso más rápido que la velocidad del buque de guerra imperial, ese ya es el nivel de la velocidad de la luz. Ross no sabía de dónde sacó Zou Wang esta tecnología. De hecho, desde el primer día, la flota imperial liderada por Cross ya había perdido el acorazado de Zou Wang. La razón por la que tomó medio mes fue porque Ross dirigió la flota imperial para buscar los rastros de Zou Wang en el sector K7. Durante todo el camino hasta el borde del área de la estrella K7, Ross se rindió impotente. Aunque este resultado fue difícil de aceptar, hay que admitir que Zou Wang efectivamente había escapado. Después de escuchar la historia de Minato, Lu Ming quedó tan sorprendido que no pudo agregar más. La tecnología siempre ha sido la carta de triunfo del imperio y también es la mayor fortaleza de Lu Ming. Pero ahora, la fuga de Zou Wang hizo que Lu Ming se diera cuenta de la crisis. En Gleashin Yu parece lejos de ser tan simple como la superficie. Hablando de la velocidad superligera, Lu Ming nunca había oído hablar de ninguna facción con tal tecnología. Durante mucho tiempo, Lu Ming sintió que el motor de velocidad de la luz del imperio era el más rápido en el interminable Xingyue. Pero no tanto ahora. Llévame a la escena. Este asunto hizo sonar la alarma del corazón de Lu Ming, y ahora quería saber qué estaba pasando. Lu Ming y Tao llegaron a la casa de la familia Zou en automóvil. En este momento, la casa de la familia Zou ha sido completamente bloqueada por el ejército leal y nadie puede acercarse. Lu Ming y Lin, acompañados por Yang Zong Tan y Zuan Shen, llegaron al bache. Efectivamente, el bache ocupa un área grande. Y las paredes circundantes están hechas de un metal especial. Siguiendo los pasos, Lu Ming llegó al fondo del bache, miró el alto trono frente a él y se sumió en la contemplación. Su majestad, este es Charles, un investigador del imperio, y este es su excelencia Jero enviado por su excelencia Tamsi. Por un lado, Zero se acercó con Charles y Gro. Charles está afiliado a la Academia Imperial, mientras que Gro es el maestro artesano de los enanos. ¿Qué le pasa a Chakin? Lu Ming se volvió para mirarlos a los dos y preguntó en voz baja. Gro avanzó dos pasos, todavía arrastrando una bandeja en la mano. La bandeja contenía los fragmentos dispersos de este palacio subterráneo. Su majestad, según mis años de experiencia en Forja, este palacio subterráneo está hecho de algún tipo de oro especial. Este tipo de oro es diferente de cualquier tipo de oro imperial, pero su fuerza es mucho mayor que la de los materiales ordinarios. Gro volvió a contarle a Lu Ming su conclusión. Esto hizo que Lu Ming sospechara aún más. Según Gro, este nuevo tipo de oro parece muy avanzado y su fuerza no es inferior a la del oro imperial. Incluso superó a Imperial Gold en algunos aspectos. Esto sorprendió a Lu Ming una vez más. Debes saber que el oro imperial es procesado por la fundición imperial utilizando la última tecnología de fundición holográfica. Desde la nave espacial imperial hasta la pequeña pala de zafiro, todos están forjados con metal dorado imperial. Durante mucho tiempo, Lu Ming también estuvo muy satisfecho con la fuerza de las investigaciones imperiales. Pero ahora, Gro le dijo que el misterioso metal en este palacio subterráneo es comparable al oro imperial, incluso más fuerte que el oro imperial. Uva, capítulo 339 ¿No son costillas? Lu Ming respiró hondo y miró a Charles a un lado. Charles no dijo tonterías y le contó a Lu Ming sus especulaciones. Su majestad, según mis especulaciones, este debería ser un lugar similar a una instalación secreta. Mire, estas tabletas de piedra negra aquí, según mi investigación, tienen una fuerte función de detección de protección, si el bache en sí no está expuesto, es difícil para los métodos de detección ordinarios encontrarlo aquí. Tres y estos, parece ser un metal vivo muy raro. Charles le explicó su investigación a Lu Ming en detalle. Después de que terminó de hablar, también llevó a Lu Ming a la tabla de piedra al costado. Lu Ming frunció levemente el ceño mientras miraba la tableta de piedra frente a él. La estela tiene un brillo negro brillante en su conjunto, un poco como el grafito, pero tiene un brillo metálico. El final 583 es muy extraño. Y hay algunas imágenes extrañas grabadas en la tabla de piedra. Lu Ming levantó la cabeza y miró la imagen en la tabla de piedra, sus cejas se hicieron cada vez más profundas. ¿Cómo es esto tan familiar? ¿Esqueleto? ¿Metal viviente misterioso? De repente, Lu Ming pareció pensar en algo y sus pupilas se expandieron de repente. Cero. El corazón de Lu Ming era como un tsunami y se volvió para mirar a Cero. Los ojos se encontraron y Cero asintió con una expresión seria. Al ver la expresión, Lu Ming se mordió el corazón. No será tan casual. ¿Son esto realmente los necrones? ¿O es más amigable llamarlo costillas? Silbido. Pensando en esto, Lu Ming de repente respiró hondo. Al final, todavía me duele un poco la muela. Sin él, está en llamas. Los necrones pueden resultar desconocidos para algunos. Pero creo que mucha gente debe conocer a los no muertos en las obras de fantasía. Los necrones son la versión de ciencia ficción de los no muertos. Sin embargo, Lu Ming prefiere llamar las costillas. Los necrones y los no muertos tienen el mismo efecto, ambos son esqueletos. Pero el esqueleto de necron no es un esqueleto tradicional, sino un cuerpo hecho de metal vivo. Este metal vivo puede repararse a sí mismo, lo que también conduce a la poderosa efectividad de combate de los necrones. Los necrones están traumatizados e incluso si se cortan en varias secciones, pueden repararse a sí mismos y permanecer intactos. Ubicados en el campo de batalla, a menudo se ve a los necrones que pueden ser matados levantarse nuevamente y continuar luchando. Esto es muy similar a los muertos vivientes en las obras de fantasía. Pero los necrones también tienen su propia singularidad. Cuando el necronomicón es atacado fatalmente, todavía no muere. En cambio, transferirá sus propios pensamientos y recuerdos a otro cuerpo y resucitará disfrazado. Por supuesto, si eso es todo, Lu Ming no le tendría demasiado miedo a estos muertos vivientes espaciales. Lo que realmente preocupaba a Lu Ming era la tecnología de los necrones. Necronomicón, no es exagerado decir que es el pináculo del materialismo. Johnson. Su majestad, ¿cuáles son sus órdenes? Bloquea este lugar y nadie puede acercarse a él excepto mi permiso. El tono de Lu Ming era serio. Si realmente se trata de necrones, es un gran problema. Esta carrera es una carrera poderosa que puede luchar de un lado a otro con los Zeruk. En el mundo de Warhammer, los necrones realmente pueden matar dioses. Al enfrentarse a una carrera así, Lu Ming tuvo que ser cauteloso. Después de abandonar la casa de la familia Zou, la conmoción de Lu Ming aún no pudo disiparse por mucho tiempo. Todavía hay negromantes en las estrellas infinitas, ¿es esto una coincidencia o...? Lu Ming sintió que todo se había vuelto confuso y confuso. Parece que Endless Shin Yu no es tan simple como todos saben, y parece haber un secreto más profundo escondido en él. En el camino hacia allí, Lu Ming todavía estaba pensando en esto. No es de extrañar que Ninja Ross no pudiera alcanzar al acorazado de la semana pasada. Suponiendo que Zou 1 esté realmente relacionado con los necrones, entonces la nave estelar que a bordo también debe ser la creación de esas costillas de cerdo. La tecnología de las costillas es definitivamente el pináculo del materialismo. En el mundo de Guaramer, otras civilizaciones, incluidos los imperios, tienen que utilizar la Red War para realizar viajes interestelares. La expresión de Minato también era algo seria. Si los necrones existen, ¿por qué se esconden? Lu Ming sintió que tenía que planificar bien. Incluso en las estrellas infinitas, casi no hay información sobre ellas. Parece que es hora de investigar este asunto. Sería exagerado decir que son una carrera abierta. Carreras en el universo real real. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Cero, ¿qué piensas? Esta carrera está ubicada en la novela, es simplemente una plantilla de protagonista estándar. Con su conocimiento de las costillas, estos fantasmas pueden frotar completamente el suelo con el martillo de Dios. Las costillas son francamente materialistas y no necesitan todas las campanas y silbatos de los llamados warts, siónicos y cosas por el estilo. Si su suposición fuera incorrecta, todos estarían felices. Confiado en tu propia tecnología, puedes matar dioses. El anzuelo del necronomicon ahora destroza todos sus planes. Pero si es verdad, estará listo antes. De manera similar, el imperio en esta etapa no es oponente de las costillas. Y le dijo a Johnson que se quedara afuera y que nadie debería acercarse. Esto es lo que Lumin no pudo entender. De regreso a la residencia temporal, Lumin llegó a cero a su oficina sin detenerse. No es exagerado decir que entre estas razas en el universo estelar sin fin, casi ninguna puede vencer las costillas. Lumin sospechaba un poco. Lumin respiró hondo y murmuró. En este mundo, aparte de Lumin, el único que sabe sobre la raza necron es Lin Xiao. Con la tecnología de los necrones, no hay absolutamente ninguna necesidad de esconderse en el Tíbet. Por otro lado, las costillas pueden alcanzar una velocidad super ligera simplemente confiando en la velocidad. A partir de las pistas actuales, creo que es un necronomicon, pero para confirmar la situación real, las pistas no son suficientes. Sin embargo, lo cierto es que estas costillas parecen tener miedo de algo y no han hecho aparición pública. Su grupo de expertos registra la inteligencia de los necrones y ella sabe claramente lo poderosa que es esta raza. El grupo de expertos de Minato registra muchas cosas, que naturalmente incluyen costillas. En este caso, el motor de velocidad de la luz del imperio es naturalmente un poco insuficiente. Por las costillas que aparecieron de repente, no importa si fue la carrera de su memoria. Cero, sorprendámonos y vengamos a mi oficina para una reunión. Uno, cuatro, ¿quién puede obligarlos a esconderse? Capítulo 340 La expedición ha terminado, regresa. Pronto, Tansi y otros llegaron a la oficina de Lumine. Al mirar el rostro serio de Lumine, todos sospecharon un poco. No entiendo lo que está pasando. Pequeña Lucy, ¿por qué tienes la cara tan tensa? Tansi y entró por la puerta para mirar a Lumine y preguntó con preocupación. Siéntete y habla. Lumine negó con la cabeza y no dijo nada. En cambio, hizo un gesto con la mano e indicó a todos que se sentaran y hablaran. Cuando todos estuvieron sentados, Lumine asintió hacia Zero Knight. El general Zero les contó a todos sobre el descubrimiento en la casa de la familia Zoe y sobre los Necrones. Pequeña Lucy, ¿existe realmente una raza tan pervertida? Después de que Tansi y lo escuchó, su rostro se llenó de incredulidad. Ella siempre pensó que la tecnología negra del imperio era lo suficientemente alta, pero no esperaba que hubiera algo más poderoso que el imperio. Para ser honesto, la tecnología del imperio ha excedido el límite que ella puede imaginar. Por no hablar de las costillas. No es seguro todavía, esto es solo una especulación preliminar hecha por Minato y yo. Lumine no respondió afirmativamente. Después de todo, no puede comer ahora. Esto es Endless Shingyu, no Warhammer. Todo puede pasar y las costillas no necesariamente existen. Vine a ustedes hoy, principalmente para recordarles. Lumine miró a la multitud y dijo lentamente. Si desentierras esqueletos extraños en el futuro, recuerda rellenar la tierra y luego pisar un poco más fuerte. Todos. ¿Hablas en serio? Su Majestad, si es lo que dijo, entonces creo que debe haber un llamado mundo tumba en el interminable Shingyu, ¿por qué no tomamos la iniciativa de encontrarlo? En ese momento, Cross habló a un lado. El mundo de las criptas es el lugar donde duermen los necrones y, en general, el ocultamiento es muy bueno. Los métodos de reconocimiento ordinarios no pudieron encontrarlos en absoluto. Si los necrones existen, no hay razón para que el mundo de las criptas no exista. Cross persiguió a Zowan antes y supo claramente cuán escandalosa era la velocidad de la otra nave estelar. El motor de velocidad de la luz del imperio simplemente no es suficiente para ver frente al oponente. Ni siquiera calificado para comer gases de escape. Al escuchar las palabras de Ross, Lumine asintió. Incluso si Cross no lo dijera, Lumine lo haría. Es necesario confirmar la existencia de los necrones y el mundo de las tumbas es la mejor prueba. Si se puede desenterrar un mundo funerario completo, entonces todo tendrá respuesta. Este asunto, Lumine miró a la multitud. Tiene la intención de que alguien busque específicamente pistas sobre los necrones. Eso. Su majestad, ¿quiere que vayamos? Justo cuando Lumine se sintió enredado para disparar, Aisy, que estaba al lado de Tamsi, se levantó y dijo. No sé si fue la ilusión de Lumine, pero siempre sintió que la expresión de Aisy era un poco... entusiasmado. Sí, es emoción. Incluso la mirada en sus ojos era un poco frenética. Lumine miró a Aisy con sospecha y asintió con la cabeza después de pensar un rato. No hay nada de malo en dejar que los enanos encuentren el mundo de la tumba. Como raza nativa de Tamsi, Lumine confiaba absolutamente en los enanos. Entonces depende de ti, pero no hagas ningún ruido público, todo se hace en secreto. Dicho esto, Lumine todavía se sentía un poco incómodo. Una vez que el mundo exterior conozca el Necronomicon, es probable que cause problemas innecesarios. De esta manera, Piedra Negra, guías a los enanos a iniciar trabajos de excavación en el área de la Estrella K7 en nombre de la exploración de minerales del Imperio. El Imperio ocupó el área de la Estrella K7 y necesitaba una ola de recuperación. Además, Lumine también necesita construir el área estelar K7, lo que requiere muchos minerales y materiales. Los enanos exploran el mundo de la tumba mientras buscan minerales y no despertarán sospechas en el mundo exterior. Está bien, su majestad, sé qué hacer. Blackstone asintió y estuvo de acuerdo. Aunque estaba muy tranquilo en la superficie, estaba extremadamente emocionado en su corazón. Como ferviente creyente en el Om Mesías, Blackstone sentía que los Necrones eran simplemente la creación perfecta del Dios Todopoderoso. El cuerpo mecánico, de tecnología avanzada, se liberó por completo de los grilletes del cuerpo. Solo pensar en ello hizo que Blackstone se sintiera emocionado. Estaba un poco impaciente. Nadie conocía los cuidadosos pensamientos de Blackstone. En otras palabras, nadie podía entender hasta qué punto los enanos creían en la mirillada de dioses. En los meses siguientes, Lumine nunca hizo ningún movimiento para expandirse. El sector K7 es suficiente para que el Imperio lo digiera por un tiempo. Lumine permaneció en el área de Estrellas K7 durante más de dos meses. Después de que todo aquí iba por buen camino, Lumine también planeaba regresar a Terra Star. Al ocupar el sector K7, el Imperio ya no tiene que preocuparse de que la policía lo atasque en un agujero de gusano. Y, por cierto, el confidente de la familia Zou fue eliminado. Pero lo único que incomodó a Lumine fue que se desconocía el paradero de Zouan. Y es probable que Zouan tenga una conexión con los Necrones. En el puerto del Imperio Estelar Dual, Lumine y su grupo se estaban preparando para abordar el barco. Esta vez, Lumine dejó atrás a los soldados muertos de Ana y Krieger, y también dejó una flota. Estos son los guardias permanentes del sector K7. Pangbo, te dejo el sector K7, si hay alguna dificultad, no dudes en contactarme. Y Ana, presta más atención. Lumine les preguntó a los dos algunas palabras y luego miró a un lado. Black 587 Shi, Tian Shengnan y Shira están todos allí. Debido a la necesidad de investigar a los Necrones, Tan Sii dejó atrás 500.000 soldados enanos. Este ejército enano está dirigido por Blackrock. Kuroishi, Tian Shengnan y Shira conocen las responsabilidades de cada uno. Si tienes alguna noticia, infórmame de inmediato. Además, si encuentras algo que no se puede solucionar, puedes pedir el apoyo de Krieger y la flota. Después de hablar, Lumine no se quedó. Dándose la vuelta, llegó a cero, Ana y otros a la Corazado clase Spearead. Con el lanzamiento de la flota, terminó oficialmente la expedición de medio año del Imperio. En la habitación del Acorazado, Lumine estaba a punto de descansar cuando recibió una comunicación de Katye. Lumine, ¿cuándo vas a regresar a Terra Star? ¿Qué pasa? ¿Hay algo mal? No te vi acabar con Zoe, así que voy a felicitarte. Estoy de camino a Terra Star ahora. Lumine. ¿Felicitar? ¿Crees esto tú mismo? Si dices que no tienes un propósito policial, no lo creerás. Lumine era demasiado vado para quejarse de Katye. Podré llegar a Terra Star en aproximadamente medio mes, justo cuando tengo algo que preguntarte, nos vemos y hablamos. Capítulo 341 Maestro Estelar de Nivel de Poder En unos 20 días, Lumine dirigió la flota de regreso a Terra Star. El regreso de la expedición Imperial ha supuesto una cálida bienvenida por parte del pueblo Imperial. Dentro del Imperio, ya sea el planeta Terra o Katachan, Fantin y otros planetas, las noticias sobre la gran victoria del Imperio son abrumadoras. Durante un tiempo, el prestigio del Imperio alcanzó su punto máximo. Junto con la propaganda de Terra Religión, la admiración de la gente por Lumine también ha crecido a un nivel increíble. No mucho después de que Lumine regresara a Terra Star, la reina de Katia llegó al puerto de naves estelares de Terra Star. La visita de esta reina elfa no es una sorpresa en el Imperio. Especialmente bajo la propaganda de Camboré, la conciencia de la supremacía humana se extendió ampliamente dentro del Imperio. Para la raza de los elfos, incluso muchas personas son despectivas. Después de saber esto, Lumine no pudo reír ni llorar por un tiempo. Los elfos retratados también son conocidos como razas de alto nivel, y el Jardín del Edén es aún más gigantesco. En lo que respecta a la etapa actual, el Imperio realmente no tiene las calificaciones para despreciar a la gente. Sin embargo, Lumine no limitó el racismo dentro del Imperio. Lumine, mucho tiempo sin verte. Cuando la caravana llegó al salón del palacio, Lumine conoció a Katia. Esta vez, las palabras de Katia superaron las expectativas de Lumine. Después de todo, esta época es diferente al pasado y los problemas dentro del Jardín del Edén no se han resuelto. Katia no se sienta en el Jardín del Edén, ¿qué hace aquí? Hace mucho que no te veo. Lumine conversó con Katia por un momento. Verlos a los dos es como encontrarse con viejos amigos y el ambiente es muy armonioso. Tansi y apretó sus dientes plateados con ira. Además, Lumine sospechaba seriamente que Katia le estaba jugando una mala pasada a Tansi y, por lo que a menudo hablaba en un tono cálido. Lumine solo pudo sonreír levemente y no respondió. Lumine, felicidades por derrotar a Zou y ocupar el sector K7. 93 puede ser que Katia ya haya tenido suficientes bromas y finalmente haya dejado de charlar. Al ocupar el área de la estrella K7, se puede considerar que has abierto la situación. Desde entonces, el mar ha saltado a pasos agigantados. Katia no es tonta al llegar a donde está hoy. Sabía muy bien por qué Lumine quería matar a Zou primero. Zou le pidió repetidamente a Lumine medios, y también era el enemigo de vida o muerte de Lumine. Pero Katia creía que Lumine no era un niño de tres años. No es por esta sencilla razón lanzar una expedición que dura medio año. El universo estelar sin fin es el lugar donde más se valoran los intereses. No hay enemigos permanentes, solo intereses permanentes. En el primer segundo, los dos bandos luchaban a muerte, y al segundo siguiente estaban tan unidos como una familia. Lumine rompió el bloqueo del agujero de gusano M9, y la primera razón por la que actuó sobre Zou Jing fue muy simple. Es decir, el área de la estrella K7 es demasiado importante para Lumine. Por lo tanto, esta expedición es clara. No es la acción de Lumine contra Zou Jing, sino el área de la estrella K7. La familia Zou cometió un error al ocupar el área estelar K7. Con el área de la estrella K7 como nivel de salto, Lumine ya no tiene que preocuparse por la restricción del desarrollo del imperio. Realmente el avance puede atacar y la retirada puede defenderse. Este es el verdadero objetivo estratégico de Lumine. Katia vio esto muy claramente. Lumine sonrió levemente ante las palabras de Katia. No refuté nada. Mientras no sea tonto, conoce el significado de su ataque al área de la estrella K7. Señor. Lu, ahora eres un poderoso maestro estelar, ¿quieres formar una alianza conmigo en el jardín del Eren? Dicho esto, Katia se inclinó hacia adelante y miró a Lumine con interés. Esos ojos húmedos miraron a Lumine, llenos de tentación. Tostos. Algunas personas prestan atención, solo hablan de las cosas, no hagan acciones superfluas allí. Lumine cayó en la contemplación debido a las palabras de Katia, mientras que Tansi renunció. Llevaba mucho tiempo enfadada con Katia. Es solo porque Katia y Lumine tienen asuntos serios de qué hablar, por lo que ella lo soportó todo el tiempo. Ahora, al ver la tentación vertical de Katia, Lumine, Maushiao explotó de inmediato. Oh hermanita, tú también estás aquí, mi hermana no te notó, lo siento. Oh Bachan, ¿estás mareado? Echar un vistazo como era de esperar, las dos mujeres comenzaron sus tareas diarias de disputas. Es solo que Katia es una persona inteligente, sabe este tipo de cosas, Lumine necesita tiempo para pensar en ello. Así que juega con Tansi y por un tiempo. Por parte de Lumine, tal como pensaba Katia, él estaba pensando en formar una alianza con Katia. Formar una alianza y jugar bien, eso es beneficio mutuo. Si no juegas bien, no solo tendrás que intrigar con otros maestros estelares, sino también con tus propios aliados. Normalmente no hay pros ni contras. ¿No era ese antes el Jardín del Edén? De lo contrario, Katia no habría atacado repentinamente a Harry después de su muerte. Después de todo, el gigante del Jardín del Edén hace mucho que se divorció. La llamada alianza solo mantiene un esqueleto, es solo un proyecto superficial. De hecho, la división interna es muy feroz desde hace mucho tiempo. Con el ejemplo del Jardín del Edén primero, Lumine, por supuesto, debe sopesar los pros y los contras. No quería meterse en problemas con eso. Sin embargo, los beneficios de los cultivos intercalados también son obvios. Al menos los enormes recursos de Katia, Lumine, han sido codiciosos durante mucho tiempo. Por supuesto, Lumine también sabía por qué Katia le pidió que hiciera preguntas. Nada más que imaginar su tecnología. Ambas partes tienen sus propias necesidades, que también es la necesidad más básica de una alianza. Si Katia no quisiera nada de él, el Arto Rao elegiría formar una alianza con él. Aunque el Jardín del Edén todavía está dividido, sigue siendo una de las fuerzas principales. Nadie se atreve a subestimar. Hay muchos maestros estelares que quieren abrazar el muslo del Jardín del Edén. Likian Zhao, de acuerdo con las reglas predeterminadas de los maestros estelares en el universo estelar sin fin, los maestros estelares se dividen en dos categorías. Maestros estrella de nivel minorista y maestros estrella de nivel de poder. La base alta división también es muy sencilla, es decir, según el sitio a distinguir. Los maestros estelares a nivel minorista no se refieren a los maestros estelares que trabajan solos, sino que se refieren al nombre colectivo de aquellos maestros estelares que son relativamente débiles y no pueden alcanzar el nivel de poder. Tomemos como ejemplo al propio Lumine. Antes de ocupar el área de estrellas K7, era propietario de una estrella minorista. Es solo que, aunque Lumine es un inversor minorista, no es un maestro estrella débil al que otros puedan amasar. Solo se puede decir que Lumine es especial. Un maestro estelar puede ocupar toda el área estelar donde se encuentra y ya ha ingresado en las filas del maestro estelar de nivel de poder. Es por eso que Katia encontraría a Lumine y le presentaría los requisitos más básicos para formar una alianza. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 3442 ¿Alianza? Aquí no subestimen a la policía del distrito. En el universo estelar sin fin, todos los maestros estelares que forman alianzas están muy interesados en la fuerza de los demás. Los maestros estelares de nivel de poder y los maestros estelares de nivel minorista difícilmente formarán una alianza, porque la fuerza de los dos lados no es la misma que la de la policía. Y la única forma en que un maestro estelar de nivel minorista trabaja con un maestro estelar de nivel de poder es fusionarse con las fuerzas de la otra parte, y hay cosas más específicas sobre el intertrabajo. Pero en cualquier caso, el cuestionamiento de ambas partes es al menos lo que declararon al mundo exterior. Y las alianzas son generalmente la forma de cuestionar entre maestros estelares de nivel de poder. Por supuesto, esta es sólo una regla relativamente común para hacer y formar alianzas en inglés Shingyu, y también hay reglas relativamente especiales. Por ejemplo, el propio Lumin. Lumin era una estrella del comercio minorista antes, por lo que ya no le preguntó a Katye. Y aún no se ha unido al campamento de Katye. Para decirlo sin rodeos, todo depende de la fuerza. Es precisamente porque Lumin tiene lo que Katye necesita aquí, por lo que Katye continuará dejando su cuerpo y trabajando con Lumin. Lumin. Incluso la postura de Katye se mantuvo muy baja. Ahora que Lumin ocupaba toda el área estelar de K7, Katye estaba ansiosa por hacer una solicitud para formar una alianza con Lumin. También se puede ver que Katye está enamorada de Lumin, o cuanto le gustan sus habilidades. Lumin sabía que la forma en que Katye pedía una alianza ya era muy buena para él. Sigue las reglas predeterminadas de Endless 587 Star Masters. Ocupando toda el área estelar está el maestro estelar de nivel de poder. Pero también hay policías de distrito entre los maestros estelares de nivel de poder, e incluso la policía de distrito es como un golfo. Tomemos a Zoe y Garden of Eden como ejemplos, ambos son maestros estelares de nivel de poder, pero son iguales. Obviamente, esto tiene una brecha enorme entre la policía y la policía. Por lo tanto, también existen algunas divisiones entre los maestros estelares de nivel de poder. Entre las infinitas estrellas, los maestros estelares dividieron el cielo estrellado conocido en muchos campos de estrellas. Por ejemplo, el campo de estrellas A1 donde se encuentra el Martillo de Dios, el campo de estrellas A7 donde se encuentra el Jardín del Eden, etc. Estas regiones estelares también contienen regiones estelares grandes y pequeñas. Ocupar toda el área estelar es un maestro estelar de nivel de poder, pero pertenece a la última fuerza de la corriente. Para decirlo de manera más fea, de hecho, no está en la corriente. Ahora los retratos imperiales y anteriores de Zoe están en estas filas. Y ocupar más de 10 regiones estelares es una fuerza pequeña. Y cuando un área estelar controlada por un maestro estelar excede el área estelar, generalmente es una fuerza de tamaño mediano. Ocupar todo el campo estelar es una gran fuerza. Fuerzas superiores como God Summer, Garden of Eden, Asai Alliance y Ork Alliance son gigantes que controlan varios dominios estelares. Por lo tanto, Katia es realmente sincera al proponer una alianza con Lumine en este momento. Formar una alianza no es una cuestión, al menos en la superficie, ambos lados usan el mismo par de pantalones y avanzan y retroceden juntos. Suponiendo que Lumine y Katia formarán una alianza, entonces Cool quería mover a Lumine, por lo que Katia tuvo que mantenerse como aliada. Ya sea que esto salga del corazón de Katia o no, ella tiene que brindarles a sus aliados una platier. Esta sentencia es la policía distrital de alianza y cultivos intercalados. Lumine lo pensó y finalmente decidió preguntarle a Katia al respecto. Sin él, pregúntele a Katia, el imperio puede utilizar los enormes recursos del jardín del Eden y entrar en la vía rápida del desarrollo. La aparición de los sospechosos necrones ejerció una presión incomparable sobre Lumine. Aprovechando este periodo de tiempo, Lumine quería fortalecerse tanto como fuera posible. Sin embargo, formar una alianza no es una cuestión sencilla y hay muchos detalles que negociar. Lumine no aceptó de inmediato la solicitud de Katia, necesitaba discutirlo detenidamente. Katia obviamente entendió esta verdad y no forzó nada. Lumine le pidió a Katia que bajara a descansar. Después de que Katia se fue, Tansi y se sentó junto a Lumine. Pequeña Lucy, ¿de verdad quieres preguntarle a Katia? Leer con Katia, ¿no significa esto que Lumine y Katia se están acercando más? Desde este aspecto, Tansi y no está dispuesto a 10,000. Pero ella también conocía la gravedad y no dijo nada. Tengo este plan. Con el apoyo de los recursos de Eden, el imperio también puede desarrollarse más rápido. Lumine compartió sus pensamientos con Tansi y. Si el imperio quiere desarrollarse rápidamente, no basta con depender de sus propios recursos, que se acumulan lentamente. Sin mencionar a la policía, solo para formar y mantener una flota de tamaño mediano, el imperio tendrá que preparar materiales durante medio año. Esto es demasiado lento. Además, también estoy preocupado por los necrones. Siempre siento que Shin Yu Shin Yu no es tan simple como los fideos de verduras. Después de todo, lo que preocupaba a Lumine era la cuestión de los espíritus espaciales. La tecnología siempre ha sido el alma de los imperios. Pero ahora, de repente, aparece una raza sospechosa de ser un Necronomicon. Incluso más poderoso que el imperio en términos de tecnología. Esto hizo que Lumine sintiera una sensación de crisis. Frente a semejante carrera, el imperio es todavía demasiado débil. Después de escuchar el plan de Lumine, Tansi y también supo por qué Lumine aceptó verbalmente la solicitud de Katye. De hecho, si las pistas encontradas en la familia Zou eran realmente esa raza misteriosa y aterradora, entonces el imperio realmente necesitaba desarrollarse rápidamente. Es necesario, como mínimo, afrontar desvíos peligrosos para la autoconservación. Estás demasiado preocupada, tal vez sea todo un malentendido, ¿no hay alguna noticia confirmada por parte de Ana? 22 Tansi y pudo ver el miedo de Lumine a esta carrera y dio un paso adelante para consolarlo. En respuesta, Lumine sonrió levemente. Ahora descubre que Endless Shinju se está volviendo cada vez más misterioso. Este vasto cielo estrellado parece estar lleno de todo tipo de confusión y niebla. Desde el fondo de su corazón, Lumine también esperaba que su especulación estuviera equivocada. Tampoco quiere que esos toros, fantasmas y serpientes corran hacia las estrellas infinitas. Sin embargo, tuvo que considerarlo peor. Después de todo, todo es posible en el universo infinito. Incluso han aparecido Rik y Katacham, y no parece haber nada descabellado en que salga una costilla de cerdo. ¿Y qué decir? Lumine también está muy atento a la técnica de las costillas. Esa es casi la tecnología cumbre del materialismo. Si se pudiera dominar, ¿no sería invencible el imperio? Vamos, convoquemos a todos para discutirlo y cortemos un gancho de estatuto específico. Después de hablar, Lumine se levantó y salió de la oficina con Tansi y... Pregúntale a Katia, él necesita concretar detalles específicos. No quería formar una alianza con Katia de forma confusa. Al final, no obtuvo los beneficios, pero perdió todos sus pantalones. No mucho después, Lumine llevó a Tansi y a la sala de conferencias. Después de que todos estuvieron presentes, comenzó la reunión para la alianza con Katia. Capítulo 343 El presunto mundo de las tumbas Formar una alianza con Katia obviamente no es tan sencillo. Lumine quedó atrapado en una larga reunión. En cuanto a la doble estrella principal en el sector K-7, Rick de Azsoldier, liderado por Ana, llegó a un planeta muerto completamente árido. Su excelencia a Ana, le resulta difícil hacer un viaje. Cuando Ana lideró al grupo de Rick de Azsoldiers desde la cima Jiatu del barco de transporte clase Huron. Tian Shengnan, que había estado esperando durante mucho tiempo, se adelantó y saludó. Desde que Lumine ordenó la búsqueda del mundo de las tumbas, las monjas luchadoras encabezadas por Tian Shengnan han sido movilizadas al área de la estrella K-7 con la fuerza de soldados de élite. A cargo de la exploración y excavación con los soldados enanos liderados por Blackstone. Por supuesto, el reclamo de los enanos sobre el mundo exterior es encontrar nuevas estrellas o vetas de mineral para el imperio. Los forasteros no saben qué buscan los soldados enanos cuando excavan en los planetas del sector K-7 con tanta fanfarría. El mundo de las tumbas está muy oculto y los métodos de exploración ordinarios no son de mucha utilidad. Después de un mes de búsqueda, no había pistas. Mucha gente incluso quiere darse por vencida. Si no fuera por la propuesta de Piedra Negra del Soldado Bajo, me temo que Tian Shengnan ya habría informado la noticia al imperio. Tian Shengnan no sabía por qué los soldados enanos liderados por Blackstone estaban tan emocionados. Pero hace apenas unos días descubrieron con éxito algunos lugares inusuales en el planeta T-148, en la región de la estrella K-7. Al principio, los enanos aterrizaron en el planeta y no encontraron nada especial. Pensé que era simplemente un planeta estéril y corriente. Pero cuando los soldados enanos planearon inspeccionar el planeta en busca de minerales que el imperio necesitaba, descubrieron que muchos instrumentos habían fallado extrañamente. Si un instrumento falla, también puede entenderse como un problema con el instrumento. Pero es inusual que tantos instrumentos fallen juntos. Después del reconocimiento de los soldados enanos, descubrieron que hay muchas tablas de piedra como montañas empinadas erigidas en este planeta. Estas estelas se han erigido aquí durante muchos años y su apariencia ha sido seriamente corrompida por diversos rayos y radiaciones del universo. Si no se investiga con atención, solo desde fuera, parece un planeta erosionado y corriente sin policía. Esta es también la razón principal por la que los soldados enanos no encontraron ninguna anomalía al principio. Sin embargo, después de una investigación cuidadosa y profunda, Acey descubrió que estas estelas negras eran muy similares en composición a las encontradas en el sitio de la cueva Thouken. Este descubrimiento emocionó mucho a Blackstone e inmediatamente comenzó las operaciones de excavación en la superficie del planeta. Cuando Tian Shengnan, que había escuchado la noticia, llegó aquí, Acey ya había llevado a los enanos a excavar un enorme grupo de palacios subterráneos. Esta mazmorra es aproximadamente dos o tres veces más grande que la fortaleza Kriegen-Terra. Según la especulación de Blackstone, este grupo de palacios subterráneos solo ha excavado la punta del iceberg. Según estimaciones preliminares, este mundo subterráneo que fue descubierto por primera vez era al menos diez veces más grande que Taira Star Capital. Tian Shengnan, que escuchó la noticia, se sorprendió sin medida. ¿Es un palacio subterráneo tan enorme realmente el mundo tumba mencionado por su majestad? ¿Hay negrones aquí? Pensando en esta posibilidad, Tian Shengnan detuvo firmemente la idea de que Acey de continuar excavando. E informó a Ana estacionada en la estrella principal doble, pidiéndole que liderara a los soldados de la muerte de Rigi el apoyo de la flota. Si este es realmente el mundo de la tumba, debe haber negrones durmiendo escondidos allí. Con los 500.000 enanos de Blackstone y además de la monja de batalla, e incluso Shirá de la corte de los asesinos. Tampoco es suficiente. Para estar seguro, Tian Shengnan informó a Ana y le pidió que viniera a apoyarla. Para un soldado enano no hay nada más cruel que esto. Debido al ambiente en la superficie del planeta, todos los soldados de Rigi llevaban aparatos de respiración, por lo que parecían un poco hinchados. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Su excelencia Sheila, ¿cuándo podremos seguir cavando? Es que estoy muy ansiosa. Debido a la influencia de Tian Shengnan, los miembros de las monjas de batalla generalmente tienen una muy buena impresión del soldado de la muerte de Krieg. Aunque no todos conocían la identidad de Sheila, sabían que la identidad de Sheila no era baja. Si este es realmente el mundo de las tumbas, debe ser extremadamente peligroso. Debemos esperar a que el soldado de la muerte de Krieg esté en su lugar y seguir trabajando. Ella Tian Shengnan quería unirse al soldado de la muerte de Krieg desde el día en que se graduó de la Academia Chusi. Tian Shengnan vino a saludar a Ana, mientras Sheila, al otro lado, prestaba mucha atención a cada movimiento del palacio subterráneo. Sheila no les permitió seguir cavando y Blackstone quedó indefenso. ¿Qué podría ser más emocionante que esto para sus seguidores del Dios Todopoderoso? En la superficie del planeta árido, los soldados de Krieg estaban abandonando la flota de manera ordenada y el ejército comenzó a reunirse. Los vehículos de transporte de personal que trabajan en el entorno espacial también abandonaron el almacén de la nave de transporte clase Euron. Después de todo, Sheila y los varios subordinados que trajo llevan el título de asesores especiales. Uva, aunque el deseo no se pudo cumplir, fue muy cordial ver a los soldados de Krieg encabezados por Ana. Finalmente encontré un lugar que se parecía al mundo de la tumba, pero no pude seguir cavando. Cuando todo estuvo listo, Ana, bajo el liderazgo de Tian Shengnan, condujo a los soldados muertos de Riga hacia el sitio de excavación. Esta es probablemente la única fuerza armada del imperio a la que le gusta acercarse a los soldados de la muerte de Krieg. Esta es la cantidad de veces que Blackstone ha interrogado a Sheila. Tian Shengnan no se tomó en serio la indiferencia de Ana. ¿Y qué decir? En este sentido, Blackstone solo pudo suspirar impotente. Sheila nos mostró conmovida por la petición de Blackstone. Frente a ella había un lugar sospechoso de ser la entrada al palacio subterráneo, pero estaba sellado. También sabía que Sheila estaba por su seguridad y que con la ayuda del soldado de la muerte de Krieg, podría hacer frente a cualquier emergencia. Fue un saludo. Sheila, impotente, se dio la vuelta y miró a Blackstone. Por diversas razones, está claro que este deseo no se pudo realizar. En el planeta árido, Ana asintió cuando vio a Tian Shengnan. Sabía que toda la gente de Ri era autista grave y que era normal que no les gustara hablar. General Blackrock, tenga paciencia. Eiji no pudo evitar sentirse emocionado cuando pensó que podrían existir esas creaciones mecánicas perfectas. Capítulo 344 Formando un equipo de investigación avanzada En el sitio de excavación del palacio subterráneo, los soldados de los enanos esperaban de izquierda de derecha y tenían prisa. Finalmente, cuando Ana condujo a los soldados de la muerte de Riga al lugar, los enanos casi lloraron de emoción. Sin embargo, lo cruel es que tan pronto como llegó Ana, comprobó la escala del palacio subterráneo e inmediatamente detuvo el trabajo de excavación. Rao y Ana se quedan un poco atónitas al ver este enorme palacio subterráneo. Ante la orden de Ana, Blackstone quedó estupefacto. ¿Se supone que continuaremos con los trabajos de excavación cuando llegue Krieger? Ana no prestó demasiada atención a las quejas de Blackstone. En cambio, comenzó el despliegue de emergencia de fortificaciones. Después de explicar todo, Ana llegó a una base temporal cercana bajo el liderazgo de Tian Shengnan. ¡Guau! Con el cierre de la puerta de la base, Ana y los demás se quitaron su inflado equipo 587 y dejaron escapar un suspiro de alivio. Detrás de ella, Sheila no dijo nada. Por el contrario, Blackstone parecía apático. ¿Puedes escanear el interior del palacio subterráneo? Cuando todos llegaron a la sala de conferencias, Ana, Tian Shengnan, Shirai y Blackstone se sentaron uno tras otro. Cuando todos estuvieron sentados, Ana preguntó directamente al grano. Si puedes escanear el interior del palacio subterráneo, será mucho más conveniente. ¿Hay algún peligro? Son necrones. En caso afirmativo, ¿cuál es el número? Todas estas dudas se pueden resolver fácilmente. Desafortunadamente, fueron todos los que sacudieron la cabeza los que respondieron a Ana. El método de protección de este palacio subterráneo es muy inteligente y el equipo de escaneo imperial es completamente inútil frente a él. De hecho, si no fuera por esas extrañas tablillas de piedra afuera, la existencia del palacio subterráneo quedó expuesta. Ni siquiera pudieron encontrar esta ruina profundamente enterrada. Lorana, la tecnología de protección del palacio subterráneo obviamente supera a la del imperio, y no estamos muy familiarizados con la situación interna. Blackstone miró a Ana y dijo con tono pesado. Sin embargo, aunque el tono era pesado, la expresión de su rostro revelaba una extraña excitación. Este palacio subterráneo puede bloquear los métodos de escaneo del imperio. ¿No significa esto que la tecnología interna ha superado a la del imperio? Al pensar en esta posibilidad, Blackstone estaba tan emocionado que no pudo liberarse. Si no. Justo cuando todos estaban en silencio, Sheila se puso de pie y dijo, Abre una abertura en el palacio subterráneo y traeré gente para investigar. Ana, su excelencia y Tian Changi harán a la gente a defender afuera. ¿Qué piensan ustedes? Dado que el método de escaneo no puede descubrir la verdadera cara del palacio subterráneo, solo puede enviar a alguien a comprobarlo en persona. ¿No puedes seguir arrastrando así todo el tiempo? ¿Vas a acoger a alguien? Ana miró a Sheila con recelo y frunció levemente el ceño. Recordó que Sheila solía estar al lado de Lumin como cero, como si todavía fuera una sirvienta. Ana su excelencia, créame, mi gente puede hacer frente a algunas emergencias en el palacio subterráneo. Sheila sabía que Ana sospechaba de su identidad. Pero, impotente, la existencia de la corte de los asesinos es un alto secreto dentro del imperio. A excepción de Lumin, cero y Cambore, ni siquiera Ana y los demás lo sabían. La cuestión de la identidad era inexplicable y no era de extrañar que Ana estuviera desconcertada. Al escuchar esto, Ana miró profundamente a Sheila. Después de pensar durante mucho tiempo, finalmente asintió. Aunque ella no conocía la identidad de Sheila, desde que su majestad envió a la otra parte, él ya le explicó todo. Podía confiar en Sheila, pero en Lumin, confiaba al 100%. Su excelencia Sheila, tiene muy poca gente, ¿por qué no me deja ir a mí también? También. Tian Shengnan miró a Sheila, luego a Ana y le preguntó a Yin. Al igual que Ana, Tian Shengnan no conoce la identidad de Sheila. Sin embargo, Tian Shengnan había visto a Sheila entrar y salir de la sede de la Santa Sede debido a su identidad. Es una pena que Ana se negara directamente ante la solicitud de Blackstone. Incluso la habitación de Cambore puede entrar y salir a voluntad. Atrévete a pedirle prestadas tropas a Ana, aunque es la unidad de ingenieros de Krieg, también es valiente. Debes saber que para excavar e investigar el mundo de las tumbas, Tian Shengnan trajo a 100 hermanas al área de la estrella K-7. Al escuchar esto, Tian Shengnan y Sheila a un lado miraron a Ace y con ojos extraños. La implicación es que si las condiciones lo permiten, Ana apoyará y rescatará al equipo de avanzada. Entonces. Al ver el rechazo de Ana, Blackstone no dijo nada, aunque se sintió un poco arrepentido. En cuanto a los necrones, Lumin le contó a Ana el horror de esta raza sola antes de irse. Y el propio Rick tiene que construir fortificaciones. Entonces Ana diría esto. Shirai y Katsuotian también conocen el estilo de lucha del soldado de la muerte de Krieg y que el Necronomicon es importante. Ana pensó por un momento y ya sintió. Me pregunto si podemos dividir su equipo de excavación en una parte de nosotros. Entonces, ¿podemos seguir cavando? Así que no hay nada desagradable en la decisión de Ana. Si cuenta su red de monjas de batalla, deberían poder formar un equipo de avanzada. Incluso si sufres un accidente, puedes afrontarlo. Después de todo, Ana es la comandante suprema de Rick Rick, que tiene poder absoluto de movilización sobre los soldados muertos de Rick. Para excavar el palacio subterráneo, Blackstone 1-4 también está luchando. Además, una vez que esté seguro de que hay Necrones allí, haré de los Necrones mi principal objetivo. 9. Pero si las condiciones no lo permiten, Ana los abandonará sin dudarlo. Y ordenó a Ana que eliminara resueltamente estas costillas. Ana miró a Shayla y Tian Shengnan y dijo solemnemente. Si encuentra alguna situación inesperada, retírese inmediatamente del palacio subterráneo. Crick también tuvo que construir fortificaciones y no había poder adicional para apoyar a los enanos de roca negra. Y es el tipo de autoridad suprema y nadie la está bloqueando. Después de que todos discutieron el plan, Eiji, que había estado en silencio durante mucho tiempo, finalmente se levantó. Entonces hacerlo. Las tres personas presentes entendieron lo que quería decir Ana. Es difícil decir qué pasará con Shayla y Tian Shengnan que se han adentrado en el palacio subterráneo. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Es solo que hay muy poca gente en Shayla y hay menos de 10 personas en total. Vi que este tipo colgó y se hizo cargo, miró a Ana y dijo en tono coqueto. Me pregunto si su excelencia Ana puede darme la unidad de ingenieros de RIG. Pero Tian Shengnan también sabía que no se podían preguntar más sobre este tipo de cosas, así que no dijo nada. Una vez que se determine la identidad del Necron, Ana atacará. Capítulo 345 Liges, el ingeniero pala prestada. Blackstone miró a Ana expectante. Como todos sabemos, los RIG de Alsoldiers son expertos en la guerra de trincheras y túneles, y las unidades de excavación son las más avanzadas y avanzadas del imperio. Si pueden tener la bendición de estos equipos, su velocidad de excavación de palacios subterráneos mejorará cualitativamente. Ana no se negó directamente a la solicitud de Blackstone. Solo prometo que después de que se construyan las fortificaciones, estas unidades de excavación se prestarán a los enanos de roca negra para que las utilicen. En este sentido, Blackstone solo pudo aceptar a regañadientes. Todos abandonaron la base y Blackstone condujo a los enanos de regreso al trabajo de excavación. General, mire eso. En el sitio de excavación, el ayudante de Blackstone puso los ojos en blanco y se acercó a Blackstone. Señalando a los soldados de Krieg que estaban ocupados yendo y viniendo en la distancia, dijo en voz baja. ¿Qué ocurre? Eishy miró desconcertado en la dirección del dedo del ayudante. ¿No es ese el soldado de Krieg? ¿Hay algún problema con esto? Generales no, miren sus cinturas, zapadores 17 palas. Escuché que todas las palas de Rick están hechas de oro imperial de una sola molécula. Son muy fáciles de usar. ¿Por qué no tomamos prestados algunos y los usamos? También habéis visto que muchos de nuestros enanos no tienen herramientas y solo pueden mirar a un lado al escuchar las palabras del ayudante, los ojos de Eishy se iluminaron. Hablando de la pala de Rick, no es ajena a ella. De hecho, todos los zapadores de Rick están hechos de oro imperial y sus palas son extremadamente afiladas. Su valor está al mismo nivel que el de los feroces hombres de Katachan. Si puede tomar prestadas algunas palas de ingeniería, la velocidad de excavación también aumentará mucho. Cuanto más pensaba Blackstone en ello, más sentía que este enfoque funcionaría. A Na no le había prestado las unidades blindadas de excavación, pero estas palas de zapador tampoco se las habrían prestado. Debes saber que la pala de ingeniero de Lilige es casi estándar. No solo estarán equipados los zapadores. Aunque los Rick de Adsoldiers también estaban construyendo fortificaciones, ese era el trabajo de los zapadores. Estos soldados ordinarios de Krieg no participaron. En otras palabras, las palas de estos soldados están inactivas. Puedes hacerlo, lo olvidaré si no lo dices. Después de felicitar a su ayudante, Blackstone corrió hacia los soldados de Krieg no muy lejos. Cuando el ayudante lo vio, rápidamente hizo un gesto con la mano y dio a algunos guerreros enanos para que lo siguieran. Eso. Min Rick, toma prestada la pala del ingeniero. Soldado Zaolige. Eishi trotó hacia el frente de un grupo de soldados espinosos y dijo con una sonrisa. Varios soldados del Rick me miran, yo te miro, todos sospechan. Mirando al general en mano frente a él, algunos soldados de Rick dispararon la pistola a Láser Lucius en sus manos en el segundo siguiente. Paño de lana al ver esta escena, Blackstone se quedó un poco estupefacto. Tomé prestadas tus palas, no tus armas ligeras. ¿Por qué es esto tan urgente? Eso. Pala de ingeniero. Blackstone todavía quería explicar, pero antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por una voz a un lado. General Blackstone, ¿qué está haciendo? Cuando... Tian Shengnan se acercó pulcramente vestido. Como quiere adentrarse en el palacio subterráneo, acaba de reunir a las hermanas bajo su mando. Estaba a punto de discutir los detalles específicos con Shira, pero me encontré con un desastre. Es como esto. Blackstone le contó a Tian Shengnan lo sucedido. Como narró Eishi, los ojos de Tian Shengnan se volvieron cada vez más extraños cuando miró a Eishi. Lo he visto atónito y horrorizado, pero nunca había visto una masacre así. ¿Te atreves a pedir prestada la pala de Riggs? No sé si esto es lo mismo que la espada dorada de Katachan, ¿los soldados la consideran una existencia gloriosa? ¿Se puede pedir prestado esto? Tian Shengnan finalmente entendió que este soldado del Riggs levantaría su arma sin dudarlo. Tian Shengnan primero saludó a los famosos soldados de Krieg y les indicó que se fueran. Entonces el frasco se lo explicó bien a Blackstone. La pala zapadora de Riggs es un símbolo de honor y lealtad que se te puede prestar. Eishi escuchó las palabras de Tian Shengnan y toda la persona era un poco increíble. ¿No es solo una pala? ¿En cuanto a estar tan nervioso? Es solo que Blackstone lo olvidó por completo, tienen una situación similar. Por ejemplo, cuando los hombres robustos de Katachan cortaron el cañón de un arma ligera, o cuando vieron a los policías pateando tanques y carros. No pudieron evitar ir a la teoría. Solo se puede decir que los soldados imperiales tienen sus propios resultados. Blackstone corrió de alegría, pero solo pudo irse desesperado. Al mirar la espalda de Blackstone, Tian Shengnan sacudió la cabeza con impotencia. Luego caminó hacia el lado de Sheila. En el planeta T-148, toda la flota traída por Ana despegó y navegó en la órbita terrestre baja del planeta. La flota fue el último recurso para el arreglo de Ana. Una vez que las fuerzas terrestres fueran incapaces de hacer frente a esos golpes, la flota bombardearía la superficie sin incidentes. En ese momento, sin mencionar la situación de esos necrones, el imperio mismo sufrirá grandes pérdidas. Pero Ana aún así lo hizo. Sin él, el imperio debe mantener a los necrones bajo control. En el planeta, Ana lidera a los soldados de la muerte de Rigen una fortificación de emergencia. 587 de las diversas unidades blindadas del imperio también continuaron dirigiéndose a las fortificaciones. Después de estar ocupada la mayor parte del día, cuando todo estuvo listo, Ana encontró a Tian Shengnan y Sheila. Las monjas luchadoras ya se habían reunido en ese momento. Junto con las seis personas lideradas por Sheila, el equipo de avanzada estaba en su lugar. Ana se acercó a Tian Shengnan y Sheila, y su voz era un poco apagada porque llevaba un respirador. Si hay algún accidente, retírese. Si las condiciones no me permiten apoyarte, utilizaré, entre otras, tácticas de cobertura de artillería. Cuando Ana dijo estas palabras, su tono no varió en lo más mínimo. Cubierto por fuego de artillería, esto equivale a abandonar a todos los miembros del equipo de avanzada. No muy lejos de Ana, se encuentra una venerada artillería pesada e imperial. Parecía extremadamente espantoso. Cualquiera que vea esta escena no dudará de la ferocidad del poder de fuego de Rigen. Cubierta por tal potencia de fuego, incluso una monja de batalla conservo armadura sería más afortunada. Al escuchar las palabras de Ana, Sheila y Tian Shengnan se miraron y asintieron solemnemente. Ana les echó un último vistazo a los dos y no dijo nada más. Se dio la vuelta y asintió hacia la piedra negra al costado. Auge. Con un fuerte estallido, la entrada del palacio subterráneo abrió un hueco. Capítulo 346 En lo profundo del mundo de la tumba. Ten cuidado. La puerta del palacio subterráneo se abrió de golpe y Sheila y Tian Shengnan se reunieron hacia la entrada del palacio subterráneo. Ana miró las espaldas de todos, dio un paso adelante y advirtió. Sheila y Tian Shengnan volvieron la cabeza, asintieron con la cabeza hacia Ana y luego se dieron la vuelta y entraron al palacio subterráneo. Ana saludó con la mano cuando la última figura de la monja de batalla desapareció de la entrada. Un grupo de soldados de Krieg empezó a cordonar la entrada. Por otro lado, Sheila y Tian Shengnan entraron al palacio subterráneo con especial precaución. Para el mundo de las tumbas, no lo saben ni tienen ninguna información. Todo es misterioso y desconocido. Sin embargo, a juzgar por la exhortación de Lumin, este mundo funerario seguramente estará lleno de peligros. Está respondiendo el detector de vida, porque el mundo de la tumba estuvo cerrado por un periodo de tiempo desconocido, ya sea Sheila o Tian Shengnan. Se han adoptado medidas de cierre. Especialmente la monja de batalla liderada por Tian Shengnan, su servoarmadura está completamente cerrada. Hermana mayor, el detector no respondió. Liu Shi miró el instrumento que tenía en la mano, sacudió la cabeza y dijo. Liu Shi, como ayudante de Tian Shengnan, también es muy capaz. Entonces, esta vez, el victorioso general Liu Shi también se acercó con una brecha. Adelante, tengan cuidado todos. La cara de Tian Shengnan estaba un poco fea. La costura desconocida es la más aterradora, no tienen miedo de pelear, pero odian esta sensación de enfrentarse a lo desconocido. El extraño mundo de la tumba está lleno de parpadeantes rayos de luz de color verde oscuro, uno brillante y otro oscuro, que son extraordinariamente aterradores. Esta cosa sabe que está en el palacio subterráneo, y los que no lo saben piensan que ha venido al palacio del rey del infierno. Su excelencia Sheila, ha encontrado algo aquí. Tian Shengnan dio unos pasos hacia adelante y se acercó a Shira. Desde el momento en que ingresó al mundo de las tumbas, Tian Shengnan descubrió que Shira y las personas que ella dirigía no eran simples. Como mínimo, Tian Shengnan sintió que la gente de Shira era mucho más poderosa que las monjas luchadoras bajo su mando. Esto hace que la identidad de Shira vuelva a ser concebida con un velo. Pero Tian Shengnan no preguntó mucho. Creo que el lugar que exploramos antes no era el interior del palacio subterráneo, sino una especie de existencia parecida a un entrepiso. Al decir eso, Shira señaló la pared de metal negro plateado frente a ella. Este muro no es un todo, sino que está compuesto por módulos. Esto es similar a la tecnología de fundición holográfica de Imperial Foundry. Tian Shengnan frunció levemente el ceño mientras miraba la pared desconocida frente a él. Ha pasado media hora desde que entraron al palacio subterráneo. Si se trata realmente de un entresuelo, entonces la escala de este palacio subterráneo debe superar la imaginación de todos. ¿Qué hacer? ¿Vas a volar este lugar? Tian Shengnan tocó la pared frente a él. Evidentemente la pared de este módulo debe tener algún mecanismo que pueda abrirse. Es solo que ellos no lo saben. En comparación con explorar lentamente el mecanismo, Tian Shengnan sintió que las explosiones violentas directas serían más eficientes. No te preocupes, primero registra la información en la pared. Shira señaló la parte superior de la pared. Allí hay algunos frescos que son muy similares en estilo a las ruinas debajo de la estatua de Zhou. Parece que estos murales están revelando algunas novedades. Tian Chang, te lo dejo aquí, le mostraré a la gente los alrededores y me contactaré si hay alguna situación. Tian Shengnan no tiene ninguna objeción a la propuesta de Shira. Pudo ver que las personas que trajo Sheila eran las élites entre las élites. No debería ser un gran problema. Señorita, ellos. Como ayudante de Tian Shengnan, Liu Shi también vio lo inusual del grupo de Kianla. Al ver las espaldas de Shira y los demás irse, Liu Aoxi abrió la boca para decir algo. Je, pregunté. Sin embargo, Tian Shengnan interrumpió a Liu Shi antes de que pudiera terminar de hablar. Sabía lo que la otra parte quería preguntar. Pero aparentemente Sheila oculta su identidad. Después de todo, ella tampoco era estúpida, solo sentía curiosidad por la identidad de Sheila. Aunque las paredes están apiladas en módulos, son más resistentes que las de fundición monolítica. Al escuchar las palabras de Shira, Tian Shengnan no dudó demasiado. Estas cosas probablemente ayudaron al imperio a desentrañar los misterios de estos misteriosos mundos tumbas. Entonces molesta a Tian Changji para que le pregunte al equipo y venga lo antes posible. Registre toda esta información. Gracias por leer esta historia en Glimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Justo cuando, Li Qianzao, estaba pensando, la voz de Xiao Qi ya provino de la comunicación. Liu Shi informó de la situación a Tian Shengnan. 66. Katsuo no tardó mucho en atraer gente a su lado y encontró algunos lugares inusuales. Su excelencia Sheila, ¿qué encontró? SH. Sheila hizo un gesto mudo y señaló el interior del pasillo. Dentro del imperio, no hay muchas unidades que sean más elitistas que sus monjas de batalla. Como miembro del equipo de avanzada, su tarea principal es investigar este misterioso mundo de tumbas. Los miembros con las monjas de batalla al lado están dando un paso al frente para grabar los murales en las paredes. Así es, la hermana mayor, las hermanas simplemente miraron a su alrededor. Se trata de un espacio cerrado y el metal que forma la pared no se puede analizar. Las especulaciones preliminares no pertenecen al alcance de la tecnología del imperio. 39 un poco más es peor que un poco. Tian Shengnan también se sorprendió por esto. Cici. Tian Chang, ¿cómo está tu historial? Directamente al equipo del espectáculo, corriendo hacia donde estaba Sheila. Tian Shengnan le dio unas palmaditas en el hombro al otro y caminó lentamente hacia la izquierda. Además, después del muestreo y análisis, estas estelas son exactamente iguales a las estelas de las ruinas de Zhou. Y registra lo que ves. Al escuchar el tono de las palabras de Shida, parece que hay algo inesperado. Tian Shengnan dio un paso adelante y miró el pasaje frente a él con una expresión seria. Viendo lo grande desde lo pequeño, el nivel tecnológico de este mundo tumba es incluso más fuerte que el del imperio. Como Sheila no lo dijo, no quería que lo supieran. Al escuchar las palabras de Tian Shengnan, Liu Xia sintió. Ella no es investigadora y no sabe mucho sobre estas cosas. Tian Shengnan volvió a mirar a Liu Aoxi, y cuando vio que el otro lado asentía, respondió. Ya lo grabé aquí, ¿necesitas que vaya? Pero todavía no he encontrado ningún mecanismo que pueda abrir la pared. Tian Shengnan buscó a dientas a lo largo de la pared dorada durante mucho tiempo e incluso estudió los patrones tallados en ella durante mucho tiempo. Capítulo 347 Mariquita mecánica Tian Shengnan miró a Baobian y entrecerró los ojos de repente. Vi un espacio enorme al otro lado del pasillo. En cuanto a qué tan grande. Esto puede entenderse completamente como una ciudad gigante construida bajo tierra. Pero la ciudad es de naturaleza industrial. En su interior hay criaturas mecánicas parecidas a mariquitas del tamaño de un lavabo que van y vienen. El trabajo de estas criaturas mecánicas que van y vienen en la tumba parece mantener el funcionamiento y mantenimiento de la tumba. ¿Qué demonios es esto? Mirando la mariquita mecánica de color verde brillante, Tian Shengnan preguntó en voz baja. Sheila no habló, solo sacudió la cabeza. Aunque no sabía qué diablos era esto, al menos estaba seguro de que se trataba del mundo tumba mencionado por su majestad. Y estos podrían ser necrones. ¿Qué haremos entonces? ¿Nos retiramos primero? Tian Shengnan miró a Sheila y quiso escuchar la opinión de Sheila. Su tarea principal al adentrarse en las profundidades de la tumba esta vez es investigar este misterioso palacio subterráneo. Ahora básicamente se puede determinar que este es el mundo tumba que Lumin les pidió que investigaran. Antes de esto, Tian Shengnan no podría haber soñado con eso. Hay una raza tan poderosa escondida en este planeta aparentemente árido. Afortunadamente, estas razas están durmiendo, si esto atacara repentinamente al imperio, las consecuencias serían inimaginables. 590 y el fantasma sabe cuántos mundos tumbas de este tipo están escondidos en el territorio del imperio. Sheila miró fijamente la mariquita mecánica al otro lado del pasillo y pensó por un momento. Chang Tian, llevaré a alguien para ver si puede tocarlo, y me gustaría pedirte que lleves a alguien para que se quede aquí y sea responsable de respondernos. 93. Al final, Sheila decidió entrar e investigar. Su propósito esta vez es investigar el mundo de la tumba. Nadie sabe si hay otros cuerpos mecánicos en este misterioso mundo funerario además de estas mariquitas mecánicas. Sheila quiere investigar. Además, los asesinos imperiales de la corte de asesinos fueron especialmente entrenados. Junto con la bendición de la tecnología de capa holográfica que puede ocultar su figura, Sheila planea correr un riesgo. Si no puedes hacer nada, puedes retirarte con la red de monjas de batalla y asegurarte de informar la información aquí al imperio. Sheila miró a Tian Sheng Nan con cara seria. Después de hablar, sin esperar a que Tian Sheng Nan respondiera, saludó directamente a las personas que lo rodeaban. Varias figuras desaparecieron lentamente en su lugar. Tian Sheng Nan miró fijamente a Shida, quien desapareció frente a él, y toda la persona no reaccionó. Ve Tian Chang, recuerda mis palabras. Tian Sheng Nan todavía estaba en shock cuando sintió un golpe en su hombro. Entonces escuché la voz de Sheila. Tian Sheng Nan respiró hondo y asintió. Por favor tenga cuidado. Después de decir esto, Tian Sheng Nan esperó unos segundos y vio que nadie respondía, y se dio cuenta de que ella podría haber entrado al pasillo. Por otro lado, Shida se está moviendo con cautela hacia el interior del pasaje tal como pensaba Tian Sheng Nan. El pasaje no es largo, solo unos 10 metros de distancia. Pero fue la distancia de 10 metros lo que hizo que Shida se sintiera atormentada. Aunque la capa holográfica del imperio es muy nuclear, ella no sabe si las mariquitas mecánicas del interior pueden ver a través de su disfraz. Ya sabes, según las instrucciones de Lumin. El necro en la ciencia y la tecnología espaciales debe superar al imperio. Shida poseerá todos los signos vitales al mínimo, caminó lentamente hacia el canal. Metros, dos metros. Cuando finalmente llegó al borde del canal, cuando un pie abandonó el canal. De repente, toda la persona está envuelta de un color verde oscuro a claro. En ese momento, le dijo a Shida que esquivaba el canal de retorno. Simplemente sigue ese camino. La mariquita verde es el ojo mecánico de la luz emitida. Silbido. Solo Shida dudó cuando no los encontraron, pero esa mariquita mecánica estalló en un estridente rugido de sonido electrónico. Al escuchar el rugido, Shida supo que estaba expuesto. Retiro. Al otro lado del canal, densas mariquitas mecánicas comienzan a concentrarse hacia el pasaje interior para perforar. Esas garras mecánicas de mariquita que destellan Ant-Man, en las paredes del canal fácilmente dibujarán terribles marcas de garras en el camino. Ya sabes, los muros de oro desconocidos pero pedir imperio comparable a pedir oro. Así al final que aciladas son estas garras mecánicas de mariquita. El canal estrecho no deja espacio adicional para esquivar a Shida, que es extremadamente desfavorable. Pero, afortunadamente, estas máquinas no parecen estar equipadas con armas de largo alcance. Un homón junto con la exposición de Shida al grave mundo interno, surgieron fluctuaciones especiales. Entonces Shida descubrió una escena horrorizada. En el espacio posterior a los de la mariquita mecánica, había mediocres uno por uno con los mismos módulos de ataúd de metal abiertos. Levántese desde el interior del esqueleto craneal que tiene un brillo metálico blanco plateado que brilla. Estos esqueletos parecen ojos de color verde oscuro, sostendrían un arco verde esporádico, aprobado para armas de energía sonora. Al ver esto, el corazón de Shida maldijo. No sé cuántos años durmiendo. Bueno, ¿cómo pueden estas armas el esqueleto craneal con A? La tecnología la avanzó demasiado. Shida abandonó el otro, todo el camino hacia Tian Shenman se retiró rápidamente aquí. Tian Long, retírate. Salió corriendo del canal, Shida inmediatamente escapó hacia el lado del canal. Al segundo siguiente, un denso rayo verde vino desde atrás. Tian Shenman mira un canal en esta postura, sabemos que no debería quedarse aquí. G, el mío termofusible. Tian Shenman gritó, tomó la iniciativa y llegó la mina de fusión a su propio canal de desgracia. También levantó su arma hacia el lado envuelto en la bomba y disparó varios tiros. Las monjas y hermanas restantes también lucharon con su traje, arrojando termofusible hacia el canal del mío. Posteriormente, Tian Shenman se retiró sin parar con la gente con Shida. Auge. La ola de calor de terror proveniente del canal, incluso usando una servoarmadura, Tian Shenman también todavía siente esa sensación de ardor. Om. 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 Se trata de la explosión como si se encendiera un interruptor en general, de esas extrañas fluctuaciones en todo el mundo cada vez más intensas en la tumba. Al mismo tiempo, en los exoplanetas T-148, Ana sintió que el suelo temblaba. Y con parte que el shock se ha vuelto más fuerte. Con el impacto del suelo realzado comenzó a resquebrajarse. Se excavó una parte del palacio subterráneo y en la parte superior quedaron restos de arena. En la parte de atrás, e incluso aquellos que no han tenido tiempo de cavar un palacio subterráneo han emergido lentamente del suelo. Capítulo 348. Canciones en el campo de batalla. Dios mío, esto es demasiado grande. Es nada menos que un milagro. Alabado sea el dios de las máquinas, nuestra excavación no está mal, debe ser el Om Mesías quien nos guió para venir aquí. 66. Al ver el enorme mundo de la tumba emerger del suelo, los enanos liderados por Blackstone se emocionaron. Los enanos que presenciaron este momento, sin excepción, miraron la perfecta creación mecánica frente a ellos con ojos fanáticos. A diferencia de Blackstone, el rostro de Ana estaba serio. En un mundo tumba tan grande, los enemigos que contiene pueden ser enormes. Preparar. Ana dio una orden y los soldados de Krieg que estaban desplegados alrededor de la tumba estaban listos para luchar. Las armas de los soldados apuntaban al pasaje arruinado del mundo mundo de la tumba. Al mismo tiempo, los principales tanques de batalla en la retaguardia también dieron un paso adelante, formando un muro de acero. A la zona de entrada también se apuntan equipos pesados de potencia de fuego, como cañones que hacen temblar el suelo y artillería montada cuádruple. Todo el rit de Al-Soldier completó el despliegue previo a la guerra con una eficiencia asombrosa. Ana retrocedió hasta la línea de defensa, mirando la entrada del mundo de la tumba sin mover los ojos. De hecho, si según las tácticas de Krieger, ya han iniciado el modo de limpieza de artillería pesada. No importa si estás en el mundo de la tumba o si tienes costillas en él. Se acabaron los intensos bombardeos directos. Pero en ese momento, Ana no podía hacerlo. Porque no hay noticias sobre el equipo de avanzada liderado por Shirai Tian Shengnan. A medida que pasaba el tiempo, todos los que estaban fuera del mundo de la tumba miraban a Fan Yu en la entrada. Toca, toca, toca. Auge. Pronto, a través de la entrada, se escuchó débilmente el sonido de disparos de Golter y explosiones del mundo de la tumba. Efectivamente, en el segundo siguiente, una figura corrió rápidamente hacia la entrada. Ana fijó la vista y vio que era miembro del equipo de avanzada. Lorana, prepárate para la batalla. Detrás del equipo, Tian Shengnan y Sheila finalmente escaparon. Tan pronto como salió corriendo del mundo de las tumbas, Tian Shengnan le gritó a Ana. Al mismo tiempo, los miembros del equipo de avanzada liderados por Sheila y Ana se movieron hacia las áreas a ambos lados de la entrada para esconderse. Despeja un camino de ataque para los Rit de Azsoldiers. Al ver a Tian Shengnan y Sheila abandonar con éxito el mundo de las tumbas, Ana suspiró aliviada. Inmediatamente, con un feroz movimiento de su brazo, el Rit de Azsoldier lanzó un ataque violento. Los principales tanques de batalla y la artillería pesada que operaban en el entorno espacial también bombardearon la zona de entrada. Al frente de la línea de defensa, los soldados del Rit estaban detrás de las fortificaciones y también disparaban contra la zona de entrada. En un instante, el área envuelta por el fuego de artillería se convirtió en humo y salpicó arena y piedras. ¡Auge! 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 El intenso fuego de artillería continuó y los soldados no pudieron ver nada más que el humo de la explosión. ¡Aoshi, cómo estás! 9, detrás de la línea de defensa, Tian Shengnan corrió rápidamente hacia Liu Shi, el ayudante, y lo miró con nerviosismo. En este momento, la mano izquierda de Liu Shi se había vuelto completamente verde oscuro. Tian Katsuo no es ajeno a este color y casi siempre es el color en el mundo de las tumbas. Al ver que la servoarmadura de la mano izquierda de Liu Shi estaba un poco corroída, Tian Shengnan cayó en estado de shock y tensión. Esta es la servoarmadura producida por el imperio y su poder defensivo es asombroso. Pero ahora, a los ojos de Tian Shengnan, la servoarmadura, que es casi invencible para un solo soldado, en realidad se convirtió en polvo poco a poco bajo la corrosión de este arco verde oscuro. ¿Cómo esto no la sorprendió? Al escuchar la voz de Tian Shengnan, Liu Shi volvió la cabeza con dificultad. A través del casco, pudo ver que el rostro de Liu Aoxi estaba tan pálido como el papel y su frente estaba cubierta de sudor frío. Es evidente que está sufriendo mucho. La monja de batalla, además de Liu Shi, hubo más de 10 hermanas que también encontraron una situación similar. Estos son los objetivos que fueron alcanzados por el misterioso rayo durante la retirada. Tian Shengnan miró a las hermanas que sufrían e inmediatamente ordenó a los demás que reunieran a los miembros, los heridos. Liu Aoxi y los demás miraron a Tian Shengnan y entendieron lo que quería decir Tian Shengnan. Liu Shi miró a las hermanas que tenían las mismas manos que él y asintió. Mi generación de monjas está comprometida con el camino correcto. El resplandor del emperador nace para saber. Las cenizas están en calma, la llama Sagrada Ludao Shi. Cuando el emperador esté enojado, deberíamos marchar. Hermana. La mano que sostiene la espada no debe temblar. Corazón sincero, ¿cómo puedes dudarlo? La fe lo vence todo, pero ¿qué hay de sacrificar la vida? Mi generación está aquí solo por mi piedad. En la noche oscura y sin luz, construiré una platier. Soportaré cientos de heridas y seguiré adelante. El emperador no sellará la espada sin un edicto. La canción de la monja resona en las posiciones junto con los disparos de los soldados muertos de Krieg. El canto es sonoro y potente, alto y brillante. Cualquiera que escuche esta canción puede sentir la valentía, la valentía y la lealtad hacia el emperador. Ana, que no estaba muy lejos, también se sintió atraída por el canto y giró la cabeza para mirar a las monjas luchadoras en silencio. Para Ana, la guerra es la norma. Los muertos están heridos y esto es algo común, ella ha visto demasiados. En particular, la lealtad grabada en los huesos de los soldados de Krieg hace que Ana esté muy familiarizada con la muerte. Con solo ver a las monjas luchadoras orar y cantar en voz alta, su corazón todavía fluctuaba. Recordó que su majestad dijo una vez que el himno de la humanidad es el himno del coraje. Sin duda, las hermanas de batalla eran un símbolo de valentía y coraje en esta época. Cero por otro lado, Sheila también miró con curiosidad las acciones de Liu Shi y los demás, y un par de ojos brillaron con una luz extraña. Oración, C y Energía Sionica, como líder de la corte de asesinos, Sheila naturalmente entiende algo. Es la primera vez que veo una escena así con mis propios ojos. Del lado de las monjas luchadoras, Tian Shengnan no sabía lo que estaban pensando otras personas. El bloqueo de Energía Sionica por parte del imperio no es tan severo como antes. De lo contrario, no permitiría que Liu Shi y otros cantaran directamente la canción de la monja aquí. En la posición, el fuego de artillería de Zaolige nunca se detuvo. El canto de las monjas de Liu Aox y otros tampoco ha sido cortado. Aunque todos sufrían este gran dolor en ese momento, sus rostros estaban llenos de piedad. Eso es. En cierto momento, las pupilas de Sheila se encogieron de repente. Las partes heridas de esas monjas luchadoras en realidad estaban envueltas en una capa de luz sagrada. Y esa luz es cada vez más fuerte. Mi generación de monjas está comprometida con el camino correcto. El resplandor del emperador nace para saber. Las cenizas están en calma, la llama sagrada Ludaoshi. Cuando terminó el canto, la luz sagrada se disipó lentamente. Sin embargo, Liu Aoxi y los demás, que estaban envueltos en luz, se recuperaron como antes. No sólo el daño que recibió desapareció sin dejar rastro, sino que incluso la servoarmadura corroída quedó intacta. Esta increíble escena hizo que Sheila sintiera como si estuviera soñando. Ana también vio esta escena, pero no dijo nada. Uva, si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 349 ¿No eres bueno en el combate cuerpo a cuerpo? Planeta T-148 El fuego de artillería pesada en la entrada del mundo tumba duró casi una hora. Cuando el sonido del fuego de artillería desapareció gradualmente, todos miraron fijamente el humo que llenaba el cielo. De repente, un rayo verde se disparó en el espeso humo del campamento. Inmediatamente después, se lanzaron cada vez más ataques desde el humo. Al mismo tiempo, al borde del humo de la explosión, se podía ver vagamente una figura que emitía una luz verde oscura. 1-2 Cada vez más figuras. Al frente de las fortificaciones, muchos soldados de Krieg fueron alcanzados por estos rayos verdes. En un instante, los soldados cayeron al suelo de espaldas. Ante los ojos horrorizados de todos, los uniformes de combate espacial y las placas de cerámica a prueba de balas de los soldados se convirtieron instantáneamente en migajas parecidas a polvo. Esto todavía no es así. En apenas unos segundos, el cuerpo del soldado también quedó corroído. 5-90 era como si hubiera sido erosionado, dejando un trozo de polvo blanco grisáceo en el lugar, dejando solo un par de esqueletos aterradores. Este. Al ver esta impactante escena, todos se quedaron sin aliento. ¿Qué tipo de arma es esta y por qué es tan siniestra? Además, la artillería pesada de Lirik no puede matar a esos necrones. Debes saber que antes de esto, la gran potencia de fuego de Riger continuó bombardeando el área de entrada durante una hora. Lucha. Si bien todos estaban sorprendidos, Ana respondió más rápido. Al ver a esos necrones salir corriendo, inmediatamente dio la orden de disparar sin decirle una palabra. El sonido del fuego de artillería, que apenas había amainado por un momento, resonó una vez más en todo el mundo. Al mirar los esqueletos que brillaban con un brillo metálico plateado en la distancia, todos sintieron una sensación de opresión sin precedentes. Ya fuera a Naotian Shengnan y Shira, se preguntaron si habían experimentado muchas batallas. También se han encontrado con muchos extraterrestres poderosos. Pero ninguna otra raza les ha causado jamás tal sensación de opresión. Auge. Una violenta explosión estalló entre los necrones. Muchos necrones quedaron impresionados. Incluso los necrones en el centro de la explosión volaron directamente en pedazos. Normalmente, al ser bombardeado con artillería pesada como esta, cualquier vida desaparecería. Pero lo aterrador es que los cuerpos de estos necrones que volaron en varias secciones en realidad se retorcían de una manera extraña. Luego, cóselos lentamente. A Naotian Shengnan, Shira y los demás observaron a un necron que obviamente no pudo sobrevivir y se levantaron intactos. Únete a la batalla. A la entrada del mundo de la tumba, cada vez más necrones se apresuraron a atraparlos. Entre ellas estaban las mariquitas mecánicas que Tian Shengnan y Shira habían visto, así como los esqueletos mecánicos que caminaban hervidos. Incluso existe la existencia de una unidad mecánica motriz. Las armas de estos necrones también son muy extrañas. La mayoría de las armas de los esqueletos mecánicos son similares a esas pequeñas pistolas electromagnéticas, con un hacha de batalla afilada colgando del cañón. La luz del gancho de esta arma tiene un fuerte efecto corrosivo. Aquellos que fueran alcanzados se convertirían en polvo en cuestión de segundos, dejando solo un esqueleto sin vida. Lo que sucedió frente a ellos finalmente hizo que Ana y los demás entendieran. ¿Por qué Lumin tenía tanto miedo de la raza necron y por qué dejó tanta fuerza militar con gran fanfarria? Y les pidió repetidamente que tuvieran cuidado. El poder de combate mostrado por los necrones es simplemente terriblemente alto. Solicite apoyo para la flota. Sheila miró el flujo constante de necrones y dijo con voz condensada. Esta extraña raza mecánica es enorme y extremadamente difícil de matar. Al menos la artillería pesada de Rick tiene una letalidad limitada para estos esqueletos mecánicos. Estoy aquí para darte tiempo para retirarte. Tian Shengnan también dijo en voz alta desde un lado. Ante tantos necrones, alguien tiene que retrasarse un rato. De lo contrario, los soldados de la muerte de Rick se retirarán precipitadamente y es muy probable que sean alcanzados por estos necrones. En ese momento, si se pierde la posición defensiva, las consecuencias serán simplemente inimaginables. Ana miró a los necrones que avanzaban y asintió. La situación en el campo de batalla era tensa y no podía permitirse pensar demasiado. ¡Guau! Un silbido crujiente resonó de un lado a otro en la posición. Muchos soldados de Kreek quedaron atónitos cuando escucharon el silbido. Porque esto no es un silbido para cargar, sino una orden de retirada. En la memoria de la gran mayoría de los soldados del Rick, esos silbatos rara vez sonaban. Al perder la extinción de incendios de los Rick de All Soldiers, el avance de los necrones se ha acelerado mucho. El sonido del Volter reemplaza el bombardeo de la artillería pesada. Sin embargo, desde que se emitió la orden, los soldados del Rick no dudaron demasiado. Tian Shengnan apretó los dientes y sus manos ejercieron fuerza violentamente. Cuando la espada de la motosierra cortó estas costillas mecánicas en 1-4, el gancho emitió una serie de sonidos cortantes amargos. Esperando la retirada de los soldados de la muerte de Kreek. Esta es también la razón principal por la que pueden escapar con seguridad del mundo de las tumbas. Tian Shengnan no dudó demasiado cuando escuchó las palabras de Shiva. Tian Shengnan sintió la fuerza antichoque de su mano y su rostro cambió. Además de la fuerza física de la otra parte, simplemente no vale la pena mencionar otros aspectos. Al menos Tian Shengnan no sintió ninguna presión. Como mínimo, a los ojos de Tian Shengnan y otros, el movimiento de la otra parte fue simplemente engorroso y lamentable. Chang Tian, te cubriremos. Tian Shengnan, el esqueleto mecánico de Henzun en el frente, de repente ejerció fuerza. La fuerza física de estos esqueletos mecánicos está más allá de su imaginación. Murmi. 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 Al acercarse a estos esqueletos mecánicos, las monjas luchadoras encabezadas por Tian Katsuo activaron la espada de motosierra en sus manos sin dudarlo. Sin embargo, Tian Shengnan tenía un sentimiento increíble en su corazón. Al frente del campo de batalla, Shayla encontró de la nada un arma de fuego especial del sheriff y le gritó a Tian Shengnan. La hoja de sierra del cajero giró con un sonido penetrante al romperse en el aire. Estallido. 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 Pero no avanza rápido. Zumbido. 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 Él asintió y luego corrió hacia las hermanas que estaban luchando contra las monjas. En el camino para acercarse rápidamente, la espada de motosierra en su mano se levantó en alto y cortó ferozmente. Por otro lado, la flota ordenada por ANA también envió una nave de transporte clase con madreja zorro para aterrizar en la superficie del planeta T-148. Gracias por leer esta historia en GoogleMation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. En el áspero sonido cortante, el esqueleto mecánico frente a ella finalmente fue partido por la mitad por su cuchillo. Ni siquiera la persona promedio se mueve rápido. Después de resolver el esqueleto mecánico frente a él, Tian Shengnan levantó la pistola Volter que tenía en la mano y comenzó a disparar. Estos esqueletos mecánicos no parecen ser muy buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Estallido. 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 Comenzaron a retirarse de manera ordenada. Aunque estas costillas mecánicas son difíciles de matar y las armas son muy especiales. Capítulo 350 El mundo del borde. ¿Cómo estás? En la cubierta del barco de transporte clase Fox Vice, ANA miró al ayudante que estaba a un lado. Todos los soldados del primer, segundo y tercer departamento ya abordaron el barco, y todas las unidades de potencia de fuego pesada ingresaron al acorazado, y la flota puede ser lanzada en cualquier momento. ANA asintió cuando escuchó las palabras. Luego tomó el comunicador y se lo comunicó a Tian Shengnan. Señor. Tian, nuestro departamento ha completado el abordaje del barco, retírese lo antes posible. Recibió. 39 aproximadamente un cuarto de hora después, Tian Shengnan llevó a las monjas luchadoras a abordar rápidamente los cinco barcos de desembarco clase Black Wolf en lotes. Luego la flota despegó y abandonó el planeta T-148. Poco después de que la flota se fuera, el área de la superficie del planeta donde se encontraba el mundo de las catacumbas fue bombardeada orbitalmente por la flota. La violenta explosión se pudo ver claramente desde el espacio. La flota llevó a cabo varias rondas de bombardeos en el mundo de la tumba, que continuaron poniendo fin a la misión. ANA se acercó a Hintiao y miró el dispositivo de escaneo del acorazado. Al segundo siguiente, los ojos de ANA se congelaron de repente. Sin él, bajo el bombardeo orbital de la flota, sólo una pequeña parte del mundo de la tumba resultó dañada. La mayor parte del tema permanece intacto. Y los necrones que salieron corriendo tampoco fueron eliminados. Vaya. Informe la situación y la información aquí al imperio de inmediato. El tono de ANA era serio. Tian Shengnan y Shira al lado también fueron un poco increíbles. Se trata de un bombardeo orbital y su poder supera con creces al de las fuerzas terrestres. Aún así, ¿no serían completamente eliminados estos terroríficos necrones? Tian Shengnan y Shira se miraron y ambos vieron una profunda conmoción en los ojos del otro. ¿Qué clase de carrera es esta? El ambiente en el puente estaba un poco silencioso. ANA, Tian Shengnan y Shira no sabían qué decir. De repente tuvieron la ilusión de haber abierto la caja de Pandora. Incluso Blackstone fue mucho más honesto en este momento. La fuerza de estas creaciones mecánicas está algo más allá de su conocimiento. Blackstone no sabía cómo se sentía ahora. Por un lado, está impactado por el horror de estos monstruos y, por otro, siente una gran curiosidad por estas creaciones mecánicas. Quizás este sea el gusto especial del petrolero. Afortunadamente, este mundo tumba no parece tener la capacidad de entrar al espacio. Sin el objetivo, esos necrones también se retiraron lentamente al mundo de la tumba. Al ver esta escena, ANA y los demás dejaron escapar un suspiro de alivio. El fantasma sabe si estos esqueletos mecánicos tienen sus propios acorazados espaciales y cuál es su efectividad en el combate. Ahora estos esqueletos mecánicos están regresando honestamente al mundo de las tumbas, lo que parece ser el mejor resultado. Continúe y bloquee todas las vías fluviales cercanas al planeta T-148. La flota imperial tomará el control aquí y cualquier nave estelar cercana será expulsada. Aunque ANA estaba sorprendida, su rostro seguía inexpresivo. El tono del discurso también es furu y bubo. En cualquier caso, recordaba firmemente la orden de Lumin. Antes de que Lumin se fuera, la tarea que se le asignó fue brindar apoyo militar a Aeshi, Shila, Tian Shengna y otros. Y la existencia de necrones debe mantenerse estrictamente confidencial. Ahora que la existencia del necrón es casi segura, ANA naturalmente quiere mantenerlo en secreto. General Blackstone, Shila y jefe Tian, antes de que su majestad no tenga órdenes para el asunto de hoy, solo puedo disculparme porque se queden en el acorazado por un tiempo. ANA se dio la vuelta, miró a los tres de Blackstone y dijo en voz baja. Al escuchar esto, Blackstone, Shila y Tian Shengna la sintieron en silencio. ¿Sabían lo que quería decir ANA? Antes de que Lumin no diera órdenes, se les prohibió abandonar la nave estelar. El propósito es garantizar que la información aquí contenida no se filtre en la mayor medida posible. Aunque los tres no tenían intención de filtrar la noticia, Daxian también conocía su posición. ANA también es diligente al hacerlo, lo cual es comprensible. Dispuesto ustedes tres bajen a descansar. ANA asintió a los tres. Luego se invitó a algunos soldados de Kriega que llevarán a todos a descansar. Lo que sucedió en el planeta T-148 pasó rápidamente al imperio y pasó a Lumin. Lumin, quien recibió la noticia de ANA, llamó a Cero directamente sin demora. Mira, esta es la información más reciente de ANA. Lumin le entregó un documento a Cero. Este documento registra lo que Tian Shengna copió de los murales del mundo de las tumbas, incluidas imágenes de batallas. Incluso la escena del bombardeo orbital posterior. Hay un cierto silencio en la oficina. Después de leer los materiales del vídeo, Lumin y Cero se quedaron en silencio. No hay duda de que se trata de los Necrones. Después de mucho tiempo, Lumin suspirió y dijo impotente. Para ser honesto, preferiría haberlo adivinado todo mal. La raza Necron realmente lo hizo sentir un poco complicado. Es una lástima que la información proporcionada por ANA demuestre que todo esto es cierto. Ya sea el mundo de las tumbas o esos esqueletos mecánicos, son exactamente iguales a los Necrones en su memoria. Según la información de ANA, este mundo tumba no tiene la capacidad de luchar en el espacio, y especulo que probablemente sea solo un mundo marginal. Y la mayoría de estos Necrones que salieron corriendo del mundo de las tumbas son neuromantes de bajo nivel. Su arma parece ser una pistola de rayos gaussianos. Según la información registrada en su propio grupo de expertos, Minato 590 realizó fácilmente un análisis detallado de la información enviada por ANA. Los mundos criptas del Necronomicon generalmente se dividen en tres categorías. Mundo Corona, Mundo Núcleo y Mundo Erge. El mundo de la Corona es el más importante de ellos y, a menudo, es el centro del mundo Necronomicon. Generalmente se encuentra en el centro de su carrera y también es la base desde la cual los Necronoverlords ejercen su gobierno. El mundo central es ligeramente inferior al mundo de la Corona. Finalmente, hay mundos marginales, que a menudo están ubicados en galaxias áridas y distantes, y los Necrones dentro de ellos son los más débiles. El Neuromante se refiere a los esqueletos mecánicos que ANA encontró con las pistolas de rayos gaussianos. Estos son prácticamente los últimos luchadores del Necronomicon. En un mundo marginal, algunos guerreros de bajo nivel pueden hacer retroceder a ANA y a otros. Se puede ver cuán anormal es el poder de combate de los Necrones. Necrones, una raza puramente materialista que utiliza la tecnología para derrotar la magia de fantasía. No es exagerado decir que su tecnología está en la cima del materialismo. Pero según Tao, esta aterradora raza parecía estar evitando algo o estaba planeando algo en secreto. Lumin sospechaba un poco sobre esto. ¿Hay algo más digno del Necrón escondido en el mundo de las tumbas? Capítulo 351 La tecnología de Lumin combinada con los recursos de Katia cambiará el cielo. El anuncio de un mensaje en el interminable canal de Chadeshin y World provocó un gran revuelo. Esta noticia no es cierta, es exactamente lo que Katia y Lumin anunciaron sobre la celebración de un pacto. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver a Jun, la alianza entre Lumin y Katia dará origen a una alianza aterradora. La tecnología dominada por Lumin es buscada por innumerables personas en las estrellas infinitas. Y Katia cuenta con el respaldo de la enorme producción del Jardín del Eren, y los recursos son aún más masivos. No es exagerado decir que si los dos inician una lectura en profundidad, esta nueva alianza pronto superará la posición del jefe de God Samer. La alianza entre Lumin y Katia hizo que muchos propietarios de estrellas pidieran un cambio. Oye, por cierto, yo también quiero unirme a esta alianza, ¿crees que sea posible? 66 Tal vez tu abuela tenga una pierna, estás pensando en tirarte un peo. 97 Esta vez, el patrón de calma de Endless Shin Yu está a punto de romperse y no sé si afectará a una pequeña estrella como yo. No me involucres, solo quiero ser un emperador con tranquilidad. Ustedes están realmente preocupados por comer zanahorias primero. Incluso si estás ansioso, no es tu turno de estar ansioso por nuestros pequeños personajes que no pueden subir al escenario. Así es, el cielo se está cayendo y todavía hay gente alta en él. Jeje, supongo que algunas personas no pueden quedarse quietas. Ese día, Shin Yu Shin Yu habló sobre las noticias sobre la alianza entre Lumin y Katia. Si cambias a un maestro estelar, si la alianza con Katia no es Lumin. Incluso si una gran fuerza formara una alianza con Katia, me temo que estas personas dirían con amargura. X-X tiene un buen muslo en sus brazos. Después de todo, Katia ocupa actualmente el 70% del territorio del Jardín del Edén y tiene innumerables recursos. Y a diferencia del anterior Jardín del Edén, ahora Katia tiene la última palabra y habla correctamente. En el Jardín del Edén anterior, había 12 gigantes, y era como una gran causa, pero no era una sola persona la que tenía la última palabra. Pero ahora Katia es diferente. Incluso en los corazones de muchos propietarios de estrellas, Katia incluso superó a Kul en el ranking de objetivos preferidos para las alianzas. El Martillo de Dios es muy similar al Jardín del Edén anterior y también está compuesto por muchos antiguos maestros estelares. Aunque Kaur es el gobernante del Martillo de Dios, no puede decidir muchas cosas por sí mismo. En este sentido, Kul no es rival para Katia. Katia es definitivamente uno de los muslos que muchos dueños de estrellas quieren abrazar. Pero Lumine y Katia formaron una alianza, pero nadie pensó que Lumine estaba abrazando sus muslos. ¿Raro no? Lumine acaba de ser ascendido a maestro estelar de nivel de poder, y es solo un poder de último nivel para decir que el cielo está roto. No sé cuántas fuerzas del final de la corriente hay en las estrellas infinitas. La policía dijo que si le pides a una fuerza de alto nivel como Katia, puedes pedirle a una fuerza de tamaño mediano que queme mucho incienso. Sin embargo, cuando Lumine le preguntó a Katia, nadie pensó que Lumine estaba demasiado drogado. Porque muchos maestros estelares han oído hablar de Lumine y la flota alianje antes. Después de tanto tiempo, alguien con corazón arrancó la hoja de parra que Kaur usó al principio. ¿Puede la tecnología que puede hacer que Kaur se sienta codicioso e incluso lanzar una operación sancionadora sea una simple tecnología negra? En cuanto a la pregunta de Katia y Lumine, todos sintieron que era una cuestión de beneficio mutuo. Por supuesto, algunos de ellos deben estar amargos. Después de todo, esto es inferioridad humana. Auge. Campo de estrellas A1, estrella del caos. Al mirar la información que tenía en la mano, Kaur golpeó el suelo con la taza de té que tenía en la mano. Como familia de gigantes, Kaur es enorme. En este momento, la rabia parece un buey con cuernos loco. Katia. Lumine. Los puños de Kaur crujieron. En cuanto a las lecturas de Katia y Lumine, ciertamente sabía lo que significaban. Cuando pensó en las tecnologías negras en las manos de Lumine, Kaur se sintió extremadamente enojado en su corazón. Especialmente después de que Lumine destruyó a Zou, su tecnología parecía ser más aterradora que antes. Kaur apoya en secreto al resto de los gigantes del Eden y va en contra de Katia. Se necesitó mucho trabajo para capturar varias fragatas clase para del campo de batalla. Después de análisis e investigación, finalmente conseguimos una flota de copias pirateadas. Aunque el poder de la versión pirateada no es tan bueno como el genuino, sigue siendo mucho más fuerte que los buques de guerra convencionales que usaban antes. Es precisamente debido a la incorporación de estas flotas piratas que la presión sobre Katia en el campo de batalla frontal ha aumentado considerablemente. Kaur había pensado que podría aprovechar la situación para reprimir a Katia y derribarla. Como resultado, nunca esperé que Katia realmente hiciera un truco para sacar dinero del fondo del bote. Hice un trato directamente con Lumine. Kaur estaba muy preocupado por la situación en el jardín del Eden. Un Eden dividido está más a correr con los intereses del martillo de Dios que un Eden unificado. Recién ahora Katia y Lumine Yue están escribiendo. Todos los tontos saben que Katia recurrió a la tecnología de Lumine. Una vez que Katia dominó la técnica de Lumine, el resultado se revirtió instantáneamente. Incluso si la tecnología de Katia no es la tecnología más avanzada de Lumine, todavía tiene que aprovechar la tecnología principal en inglés Xingyu. Después de todo, la tecnología negra de Lumine es realmente demasiado avanzada. Con el apoyo técnico de Lumine y los recursos de Katia, su fuerza se expandirá a un nivel aterrador en un corto periodo de tiempo. En ese momento, Katia podría incluso amenazar el estado del martillo de Dios. Esto definitivamente no es alarmista. Al pensar en este resultado, el corazón de Kaur se hundió por un momento. Kaur quería girar el arma y apuntar primero a Lumine. Aunque la tecnología Minguru, Linu, está desarrollada, todavía es mucho más débil que Katia. Los Kakis se deben recoger con cuidado. Pero lo que a Kaur se le ocurrió, naturalmente, Katia también lo pensó. Esto hizo que Kaur se sintiera muy impotente. Porque la alianza de Katia con Lumine no era un contrato ordinario. Sino una alianza estratégica. Para decirlo sin rodeos, ahora los dos son como una familia. Si mueves a Lumine, equivale a mover a Katia. Katia definitivamente enviará fuerzas armadas para apoyar a Lumine. Lo contrario también es cierto. Bien bien, bien bien. Sin embargo, si quieres darte la vuelta tan fácilmente, me menospreciarás demasiado, Kaur. Kaur volvió a su asiento y se calmó. Luego levante el comunicador. Comuníquese conmigo con la alianza Asai, el consejo del triángulo y la alianza Orca, y quiero discutir un plan con ellos. Capítulo 352 Katia sin escrúpulos. Terra Star, jardines del palacio. Lumine, Zero, Katia y Tansi estaban sentados en el pabellón, bebiéndote y charlando. Lumine, ¿crees que Kaur estará enojado hasta la muerte ahora? Katia sostenía una copa en la mano y el vino de frutos rojos claro del interior parecía muy humano. Entre las cuatro personas presentes, solo Katia dijo que no estaba acostumbrada a beber té. Al escuchar esto, Lumine sonrió y sacudió la cabeza. Es imposible estar cabreado, pero hay que estar preparado mentalmente. 39. Mirando a Katia con la barbilla en la mano izquierda y una copa de vino en la derecha, Lumine dijo de manera significativa. ¿Qué voy a hacer? Katia miró a Lumine con sospecha. No podía entender a qué se refería Lumine. Oh, Bachan, ¿estás demente en tu vejez? En ese momento, Tansi y levantó la barbilla con orgullo y miró a Katia con desprecio. Un orgulloso cisne blanco vivo y coleando. Em, un cisne blanco que solo es ligeramente verde. No hay forma de saber quién hizo de Tansi y una altura enana ahora, es simplemente una loli quien pregunta la ley. La expresión de Katia se congeló y miró a Tansi y con tristeza. ¿Cómo se dice? Si dices que eres estúpido, todavía no lo admites. Tansi y miró a Katia con los ojos de un retrasado mental. Tansi y no tenía opinión sobre la pregunta de Katia y Lumine. Pero Katia 590, que se quedó con su hombre durante mucho tiempo, charlaría con Lumine si tuviera algo que hacer. Ella, Tansi y, tiene una gran opinión. Te pregunto, ¿por qué formaste una alianza con Xiao Luzi? La naturaleza debe unificar el jardín del Edén. ¿Y después de eso? Más tarde. Katia escuchó esto con una expresión pensativa. Ella no es estúpida, ya entiende lo que quieren decir Tansi y Lumine. Le preguntó a Lumine sobre el hecho de que realmente quería usar la tecnología de Lumine para unificar el jardín del Edén lo antes posible. Aunque no tiene intención de confrontar a Kor directamente, ¿Kor lo cree así? Además, ¿qué pasará después de la unificación del jardín del Edén? ¿Realmente no tiene intención de competir con Kor por el puesto de jefa? Parece que tú también lo pensaste. Lumine tomó un sorbo de su té. Dejando la taza de té, dijo lentamente. Kur no se quedará de brazos cruzados, no solo Kur, sino también la alianza Asai, la alianza Orca, el consejo triángulo, etc. Estas fuerzas superiores no te permitirán seguir creciendo. Un poderoso jardín del Edén, y la palabra de Katia al respecto. Ese poder es demasiado peligroso. Aunque la mayoría de ellas son fuerzas de alto nivel, la distribución del poder entre muchas fuerzas es muy complicada. A menudo, una decisión no requiere la intervención de fuerzas externas y simplemente discutir con la propia gente llevará una cantidad considerable de tiempo. En este caso, las fuerzas superiores distintas del jardín del Edén nunca dejarían ir a Katia. El pastel es muy grande y Katia come más, por lo que su porción disminuye. Una verdad tan obvia que nadie la entenderá. Entonces. ¿Quieres decir que es probable que Kol se alíe con otras facciones? Katia también se dio cuenta de la gravedad del problema y su expresión se volvió seria. Lumine negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Todos los poderes superiores quieren cara, nadie está de acuerdo entre sí, es imposible formar una alianza, pero pueden formar una organización similar a una alianza. En cuanto a quién se dirige esta alianza, no creo que sea necesario decir más. Katia guardó silencio. De hecho, hay pocas posibilidades de que se produzca una alianza entre las principales potencias. Formar una alianza significa una redistribución del poder, algo que esos líderes de alto nivel no quieren ver. Entonces la mayor posibilidad es lo que dijo Lumine. La otra parte también formará una alianza contra ella. Katia miró a Lumine y entrecerró los ojos. En este caso, ¿cómo vas a lidiar con eso? Con la respuesta constante al caparazón en constante cambio, no tengo la capacidad de participar en el juego entre ustedes, gigantes. Lumine se encogió de hombros y dijo impotente. ¿Dejar? ¿Por qué debería irme? No tengo nada importante a lo que regresar. Incluso si los dos ahora son aliados. Especialmente después de escuchar el análisis de Lumine sobre las siguientes acciones de Kuer, no podía quedarse quieta. En el enfrentamiento con Katia, la apariencia de Tansy Lee era obvia. De lo contrario, ¿qué tal si convences a tu hombre para que le permita ayudarme a construir el conjunto de publicaciones y marcharte? Katia miró a Tansy Lee y dijo con una mirada avergonzada. ¿Sabes, esta vez estoy aquí para hablar de estas cosas? Una vez que termine la charla, me iré naturalmente. Tú. Tú, descarado. Esta vez Katia vino y se enamoró de este enorme plan de un vistazo. Es más, el conjunto centinela es un proyecto multifuncional que integra supervisión, comunicación, suministro a pequeña escala, etc. Katia fingió no entender y miró a Tansy Lee. Este hombre es de piel dura, mencionó, y si Lumine lo olvidará. No es imposible, no me importa que seas pequeño. Katia sonrió juguetonamente. Tansy Lee hinchó las mejillas y dijo enojada. Por supuesto, Katia es más que eso. Se puede decir que Katia siente envidia de esto. Opa, ¿cuándo te vas a ir? Cuando dos tigres pelean, uno resultará herido. Todo el mundo entiende este principio. Lumine hizo un puchero y no dijo nada. Al verlos a los dos charlando felizmente, Tansy Lee, que estaba a un lado, tomó la boquilla y se sintió un poco triste. Lumine por un lado observó a Katia coaccionar y atraer a Tansy Lee, y no pudo evitar quedarse sin palabras. Tansy Lee se puso de pie cuando escuchó esto. Por ejemplo, el acorazado del imperio, la esfera Dyson e incluso la tecnología de transformación de Astarte, etc., son todos codiciosos. Katia miró la mirada casual de Lumine y no pudo evitar mencionar algo. Lumine, ¿alguna vez has olvidado que ahora estamos en una alianza estratégica y que no puedes quedarte al margen? Lo había pensado mucho antes de formar una alianza con Katia. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. En comparación con pensar en cómo lidiar con Query y los demás, Lumine se preocupaba más por los necrones en el planeta T-148. Sentinel Array, actualizado del proyecto Imperial Sentinel. Pero también sabía que Lumine no le entregaría fácilmente estas tecnologías. Pero es improbable que se produzca una guerra directa, de... Tú comes y bebes nuestra comida todos los días, ¿quieres que te apoyemos por el resto de tu vida? No es que ella no tenga cosas importantes, pero hay demasiadas cosas importantes. Su propósito es supervisar todas las galaxias controladas por el Imperio. El territorio del Jardín del Edén es mucho más grande que el del Imperio, por lo que Katia también está ansiosa por establecer un sistema de supervisión integral. Capítulo 346, título del capítulo generado automáticamente. Empresa de logística de 350 capítulos para abrirlo. La matriz Sentinela que sueñas, no la tengo. Escuche a Katia charlar con Tansy y, Lumine, impotente, puso los ojos en blanco. El conjunto Sentinel de ese blanco es en realidad un radar gigante, tanto de comunicaciones como de pequeños sistemas de suministro. Los conjuntos de Sentinela se encuentran en el puesto de avanzada imperial originalmente planeado sobre la base de la actualización. En inglés Shin-Yuki, dispositivo de escaneo y radar grande y ordinario, y no podía cuidar una galaxia tan grande. Por lo tanto, surgió una matriz Sentinela. Dice algo simple. El conjunto Super Sentinela está compuesto por numerosas redes de radar que consisten en un dispositivo señalador. Solo quiero crear una gama completa de prosperidad general Sentinela de los recursos que necesita absolutamente masiva. Es por eso que Lumine ahora no tiene la razón principal para una construcción completa en el Sentinela. Kyonga. La estrella capturó la zona K7, Lumine llegó y encontró muchos recursos. Sin embargo, una parte considerable a dos recursos es Lumine para ampliar la flota. Hoy en día, el imperio se ha ampliado varias veces y es necesario contar con una flota más grande para protegerlo. Y el área de K7 Star no es una galaxia imperio. El complejo Empire Star está situado al otro lado del agujero de Gusano M9, fácilmente defendible. Pero K7 constelaciones diferentes. Las constelaciones K7 de cuatro semanas son galaxias infinitas, algunas de las cuales son Shinsuaki. En este caso, Lumine por supuesto dará prioridad a ampliar la flota, para un día lluvioso. Pero tengo un plan, ¿no sabes que a la señorita Katia no le interesa? Lumine miró al costado de Katia y sonríe. Casi como un zorro. No estás listo para enfrentarme. Katia se asustó emocionalmente con esta expresión de Lumine. La forma de pensar de este hombre es muy extraña, ella simplemente no puede seguir el ritmo. En particular, Lumine sonríe así, solo deja que Katia dude de que él no sea el desprevenido en la trampa de Lumine. Nosotros dos estamos intercalando una relación, ¿cómo lo enfrentaría? ¿Qué hay de ti? Lumine miró a Katia, extendió las manos con impotencia, algo triste, y dijo. Como socio estratégico, no confías en mí. Katia es muy directa hasta el punto de asentir con la cabeza. Ella solo piensa en la tecnología como Lumine, Minlu también quiere enviar el mismo mechón de cabello aquí para obtener más recursos. Ella no puede evitar no tener cuidado a antes de que Katia pensara, la escala imperial de Lumine no es grande. Según el sentido común, a la escala del imperio Lumine, completamente autosuficiente. Si no ser completamente autosuficiente, eso no significa falta de recursos en torno a la derecha. Pero desde que Katia, junto con Lumine lograron un cultivo intercalado integral, finalmente supo por qué Lumine no busca recursos todos los días, esa es la manera de encontrar un recurso. No se menciona la flota, el establecimiento y mantenimiento de la flota requiere recursos. Katia simplemente entiende que la flota de Lumine inclinada hacia el lado del recurso está ocupada solo en una pequeña parte. La mayor parte real de Minlu se ha destinado a la construcción de los cimientos. La construcción base, por supuesto, es la base para la construcción de los ojos de Lumine. Opinión de Katia, esto es simplemente una locura. Conjunto Centinela, Bola Dyson. Esta es Katia, ahora conocida por los grandes proyectos de construcción del imperio. Afortunadamente, algunas de las matrices Centinela, aunque a gran escala. Pero el único puesto de avanzada y no tan lleno de impacto. Lo que realmente llamó la atención de Katia fue la esfera Dyson situada en la menjera repleta de estrellas. Incluso pensando en ello ahora, Katia todavía puede sentir la conmoción en su corazón. Bolas de Dyson, Katia ciertamente no es ajena a esto. Este es un escenario de ciencia ficción muy conocido en la Tierra. Es simplemente la verdadera esfera Dyson que Katia vio por primera vez. Después de alcanzar una asociación estratégica con Minlu, Katia visitó una vez la esfera Dyson en el sistema estelar Megaera. Podría decirse que el cúmulo de estrellas Megaera ahora está oscuro. Debido a la esfera Dyson, todos los planetas alrededor de Megaera en Xin se convirtieron en planetas congelados. Incluida la estrella del escudo tailandés que fue devastada por los títeres. Se puede decir que toda la galaxia está sin vida, a excepción de las naves mineras del imperio, no hay ninguna señal de vida. En esa galaxia negra como boca del lobo, el vacío y el silencio daban a la gente una sensación de desesperación difícil de definir. Al principio, Katia pensó que era inhumano. Un buen sistema estelar se ha convertido en un fantasma. Pero cuando pensó que la esfera Dyson en realidad suministraba más del 90% de la energía del imperio, Katia instantáneamente sintió que esto era demasiado fragante. Después de la visita de Katia, tuvo una comprensión más clara de la tecnología negra en manos de Lumine. Todo el mundo se ha equivocado desde el principio. Todo el mundo sabía que la flota de Lumine era extremadamente poderosa, como motores de la velocidad de la luz, escudos de energía y potentes cañones de rayos. Pero eso se debe a que los forasteros no conocen estos grandes edificios dentro del imperio de Lumine. Al menos desde el punto de vista de Katia, una esfera Dyson vale mucho más que una flota. Katia estaba asombrada por la avanzada y poderosa tecnología de Lumine. Por supuesto, no es que Katia no quisiera la tecnología Dyson-Espere. Pero después de pensarlo, supo que Lumine no le entregaría fácilmente esa tecnología central. Incluso si se lo entregan a ella, se estima que el precio es enorme. Cero Rao fue un gran recurso para Katia a la hora de interpretar el jardín del Edén y se sintió un poco decepcionada. Sabía mucho sobre el carácter boquiabierto del león de Lumine. Después de la visita, Katia supo dónde se estaban utilizando los recursos de Lumine. Esto es lo que Lumine llama construcción básica. ¿Qué tan poderosa es la construcción sin cimientos? Katia descubrió que con su escasa imaginación no podía imaginar esa imagen en absoluto. Katia miró a Lumine, dejó de lado su alegría y su expresión se volvió mucho más seria. ¿Cuál es el plan? ¿Qué opinas de que unamos fuerzas para iniciar una empresa de logística? ¿Compañía de logística? Katia escuchó esto con signos de interrogación en toda la frente. ¿Qué diablos, estás planeando dejar las artes marciales y dedicarte al negocio? Al mirar la expresión de Katia, Lumine supo que Katia no entendía completamente lo que quería decir. Entonces, explicó con una sonrisa, hay tantos maestros estelares en el universo estelar sin fin, y las transacciones diarias generadas por tantos maestros estelares son una cantidad enorme. Pero sólo hay tres formas de comerciar en Endless Shingyu. Uno es a través del privilegio del maestro estelar, es decir, la casa comercial. El otro está bajo el testigo de las interminables reglas de Shingyu, el maestro estelar comercia directamente en privado. Pero, ¿alguna vez lo has pensado? Ambas transacciones generarán tarifas. Las pequeñas transacciones están bien, pero si es una transacción grande, le costará la vida a muchas personas. UBA, CAPÍTULO 354 ENFRENTARÉ A LOS ALIADOS Katia escuchó las palabras de Lumine y estuvo de acuerdo. De hecho, las tarifas de transacción generadas por las estrellas infinitas son astronómicas. Esta es también la enfermedad cardíaca que padecen muchos propietarios de estrellas desde hace mucho tiempo. Especialmente para algunas fuerzas medianas y grandes, sus transacciones son generalmente transacciones grandes, y la tarifa de transacción de esta escala es suficiente para soportar un barco de tamaño mediano. Por supuesto, los propietarios de estrellas también pueden negociar con las reglas, pero hay dos problemas. Uno es la cuestión de la confianza. ¿Qué pasa si me piratean? El segundo es el tema del transporte. 22. ¿Qué tan grande es el universo estelar sin fin, navegando a la velocidad de esos maestros estelares? Si quieren transportar suministros por sí mismos, tienen que esperar hasta el año del tigre. Lumine se rió y se enganchó a su análisis. Efectivamente, al escuchar esto, los ojos de Katia se iluminaron. De alguna manera entendió el plan de Lumine. 590. Actualmente existen tres métodos de transacción en Endlessing Yu, sin importar cuál es muy inconveniente. Pero si se implementa de acuerdo con el plan de Lumine, todas estas preocupaciones desaparecerán. En ese momento, creo que muchos propietarios de estrellas estarán felices de utilizar sus empresas de logística para transacciones y transporte. Al mirar el rostro de Katia, Lumine supo que esta mujer inteligente había entendido la clave. Actualmente, las transacciones de Shin Yu-Shin Yu enfrentan principalmente tres problemas. Altas tarifas de manejo, desconfianza mutua y transporte difícil. ¿Pero qué pasaría si hubiera un papel intermediario en el que todos confiaran? Eden es una potencia superior, si Eden garantiza esta transacción, estos maestros estelares todavía se preocuparían por los problemas. Y ahora que mi buque de guerra ha alcanzado la velocidad de la luz, el problema del transporte también puede solucionarse. Tal vez, ¿cómo elegiría un maestro estelar racional? Después de que Lumine terminó de hablar, no dijo nada más. Toma el té y deja a Katia algo despacio para pensar. Como una de las principales fuerzas de Endless Shin Yu, el prestigio y la disuasión del Jardín del Edén siguen siendo suficientes. Con el Jardín del Edén en el que la transacción está garantizada, ninguna fuerza se atreve a pensar en ello. Después de todo, el Jardín del Edén no es algo que todo el mundo tenga el valor de provocar. En segundo lugar, está la cuestión del transporte. El acorazado del lado de Lumine ya había alcanzado la velocidad de la luz y el motor de desgana podría reducir en gran medida el tiempo y el costo de transporte. El Imperio y el Jardín del Edén se complementan y se puede decir que resuelve perfectamente todos los problemas de la transacción. ¿Qué pasa con las cuestiones de seguridad? Katia pensó un rato y finalmente hizo una pregunta. La navegación en el universo infinito no es del todo fácil. Por no hablar de los diversos accidentes ocurridos durante el viaje, los piratas interestelares esparcidos por todo el canal son suficientes para causar dolores de cabeza. Debes saber que estos piratas interestelares son desesperados. Incluso Katia podía pensar en el resto de las fuerzas celosas que se disfrazarían de piratas interestelares para causar estragos. También es muy sencillo resolver este problema. En primer lugar, estas flotas de interrogatorio navegarán en nombre del Imperio y del Jardín del Edén, que ha disipado las mentes de la mayoría de los piratas interestelares. Es cierto que los piratas interestelares son forajidos, pero no son estúpidos. Estas personas saben muy bien qué fuerzas se pueden provocar y qué fuerzas no se pueden provocar. Obviamente, un gigante como el Jardín del Edén no debe dejarse provocar en absoluto. Junto con la tecnología del acorazado de Lumín, es una cuestión de si esos piratas interestelares podrán alcanzar a la flota de transporte. El segundo es matar y reclutar monos. Si queremos abrir nuestro negocio, debemos ser duros en la etapa inicial. Quien se atreva a extender la mano, le dará una fuerte bofetada. Katia sintió. De todos modos, la credibilidad es esencial. De lo contrario, ni siquiera se puede garantizar la entrega segura del material policial. ¿Por qué la policía debería creerle? Aunque Lumín no lo dijo con demasiada claridad, Katia también entendió lo que quería decir Lumín. El que se atreva a extender la mano, será atraído. Esto debe incluir algunas fuerzas grandes y de alto nivel. Y a Katia no le preocupaba ir a la guerra porque era demasiado dura. Debido a que esas fuerzas son diferentes a las de ella y Lumín, no son palabras de nadie. Retrocediendo diez mil pasos, Katia no se preocupaba por eso, incluso si hubiera una guerra real. Según el plan de Lumín, ella y Lumín estaban en el mismo barco. En ese momento, ¿puede Lumín sentarse y mirar y estar solo? Obviamente no, porque los intereses de Lumín también están ahí. Al final, el único resultado es que ambos están estrechamente vinculados en aras del beneficio. Con la bendición de la tecnología de Lumín, junto con sus enormes recursos, Katia realmente no merece ningún oponente. Queriendo entender esto, Katia ya está un poco conmovida. A nadie le disgustará más dinero. Katia sabía que la pelota Dyson de Lumín estaba hecha de sus materiales comerciales para hacer ganchos. ¿Qué opinas de la fragata clase Daga? En el infinito universo estelar, hasta ahora, nunca ha existido una organización comercial tan grande. Katia miró a Lumín con expresión de asombro. Este es un problema muy real. Pero a los ojos de otros maestros estelares, sigue siendo indignante y contradictorio. Lumín era muy inocente. Estaba segura de que si no hubiera descubierto los trucos de Lumín, Lumín no se sentiría absolutamente culpable contra ella. Al respecto, Katia sonrió. El precio de una fragata es casi el mismo que el de un acorazado convencional, o incluso más. Lumín sonrió levemente ante esto, como si ya tuviera una contramedida segura. ¿Hay algo mal? Corazón secretamente feliz. Vas a ser un lobo blanco con guantes vacíos. Pero Katia reaccionó rápidamente. Fragata clase Daga, ella misma lo ha experimentado. ¿Puedes mirarme con esta mirada? ¿Soy el tipo de persona que engañaría a sus aliados? Antes, Lumín le vendió la tecnología de la fragata clase Daga a un precio altísimo. Quiere comprar el tipo de producto de moda al que ni siquiera tiene acceso. Incluso algunos de los productos pirateados producidos por Amerozgo también se vendieron a precios altísimos. Aunque Katia es rica, tampoco le importa ganar más dinero. Y sin dudarlo. No, ¿no me vendiste la tecnología de la fragata clase Daga? Katia miró a Lumín con incredulidad. ¿Cómo abrir puertas comerciales? Cuando Katia escuchó esto, de repente se dio cuenta. Gracias por leer esta historia en Glimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. Aunque la fragata clase Daga ya no es un buque de guerra avanzado en lugar de Lumín. Afortunadamente, giró la cabeza rápidamente, de lo contrario este hombre lo engañaría nuevamente. De la misma manera, en el universo estelar sin fin, a nadie le desagradarán sus propios recursos. Aún así, la fragata pirata clase Daga en la casa comercial es difícil de encontrar. Una pregunta más, ¿cómo vas a abrir la puerta? En este momento, Lumín todavía quiere vender fragatas clase Espada Corta. ¿No es esto un truco para ella? Todo es irrelevante. Capítulo 355 Empresa Universal. Barco Lala. Con respecto al plan de Lumín, Katia y Lumín tuvieron una discusión de tres horas. Al final, ambos firmaron el plan. Después de hacer todo esto, Katia no se quedó mucho aquí con Lumín. Después de todo, ella tiene muchas cosas que hacer. Por un lado, es necesario evitar que Query y otros hagan pequeños movimientos contra su alianza con Lumín y, por otro lado, es necesario planificar el tema de la vía fluvial. Después de todo, si desea transportar mercancías en las estrellas infinitas, la seguridad de la vía fluvial debe ser lo primero. Aunque los buques de guerra de Lumín estaban equipados con escudos de energía y motores de velocidad de la luz, ese seguía siendo el caso. Hay demasiados accidentes en las infinitas estrellas. Nadie puede garantizar que la navegación de su flota sea fluida. Y Katia tiene que acabar con los piratas interestelares en las principales rutas marítimas. En el pasado, estos piratas interestelares eran ignorados, mientras no se agarraran la cabeza, todos simplemente los dejarían ir. Después de todo, estos no tienen nada que ver consigo mismos. Pero por ahora, la prioridad de Katia es acabar con estos piratas intergalácticos. Todos los trucos son brillantes y, para ser honesto, veo la flota de transporte de mi madre. Y Lumín tampoco estuvo inactivo aquí. Dado que se va a crear la versión interminable Shenyu de la empresa de logística, 17 tendrán que producir barcos de transporte. Al igual que los camiones de una empresa de logística, cuanto más transporte se realice, mejor. Aunque el barco de transporte original del imperio clase Huron tiene un rendimiento excelente, se basa en el uso interno del imperio. No es la mejor opción poner estrellas infinitas. Como mínimo, la potencia de fuego defensiva que porta el barco de transporte clase Huron es casi nula, lo que es inconsistente con la fanfaronería que navega afuera. Por lo tanto, después de que Katia se fue, lo primero que hizo Lumín fue elegir un barco de transporte adecuado para la producción. Después de varias selecciones, Lumín finalmente eligió varios tipos de cerebros de transporte. El barco de transporte clase PROS es también el acorazado de transporte más grande del imperio que eligió Lumín. Su capacidad de carga puede alcanzar la asombrosa cifra de 60.000 toneladas. Al mismo tiempo, la tecnología que llevan las naves de transporte clase PROS también es estándar para los buques de guerra imperiales. Escudos de energía, motores de velocidad y potentes cañones de riel antiaéreos. Incluso para proteger al máximo la seguridad de este grandullón, Lumín instaló especialmente un sistema de ocultación holográfica para él. Además, los barcos de transporte de clase PROS también estarán equipados con escorta de flota de serie durante el transporte. El siguiente es el barco de transporte de clase turística, y no faltarán escudos de energía y motores de superficie. Es solo que no hay ninguna complejidad holográfica oculta en comparación con la nave de transporte clase PROS. La calidad de su carga también es muy inferior a la del barco de transporte clase PROS, con solo un tanque de 2 millones de toneladas. El buque de transporte clase Y ya tiene una masa de carga de un millón de toneladas. Buque de transporte de clase envolvente con una capacidad de carga de 500.000 toneladas. Entre los 4 barcos de transporte seleccionados por Lumín, los barcos de transporte clase PROS y los barcos de transporte clase TUR pueden considerarse grandes barcos de transporte. La clase Night Crow es un barco de transporte de tamaño mediano, y el resto de la clase Surround son barcos de transporte pequeños. Según la diferente calidad de la carga, la división del trabajo en estos buques de transporte también es diferente. Por ejemplo, el barco de transporte clase PROS es un gran barco de transporte dedicado a navegar por un canal específico. Después de que estos productos lleguen al destino, habrá niveles Toadding, Night Crow y Surrounding responsables de asignarlos al Star Master que compra los suministros. Por supuesto, si deseas formar esta enorme red de transporte, la cantidad de barcos de transporte, naturalmente, no es pequeña. El resultado que negociaron Lumín y Katia fue que habría 500 grandes barcos de transporte clase PROS y un barco de transporte clase TUR con un dilema cerebral. En cuanto a los barcos de transporte clase Night Crow y los barcos de transporte clase Surround, comenzaron como 5 barcos difíciles, y cuantos más, mejor. Para producir esta enorme floca de transporte, el puerto estelar ante el Imperio obviamente quedó abrumado. Además, el Imperio ha dominado por completo el área de la Estrella K7, por lo que Lumín planea establecer un nuevo astillero en el área de la Estrella K7 para albergar plantas de ensamblaje una por una. Las flotas de transporte y las gigantescas plantas de montaje requieren enormes cantidades de recursos. A Lumín definitivamente no se le ocurrió eso por sí mismo. Katia, naturalmente, no tenía opinión sobre la propuesta de Lumín. Lumín miró a Katia en la comunicación y dijo con una sonrisa. Lumín, esta es la red de canales principal que he resuelto, te la pasaré, puedes echarle un vistazo. Pero ahora con Katia, Lumín vio una manera de acumular recursos rápidamente. Pero no hay manera de que alguien pueda permitir que la gente domine la tecnología central. Por supuesto, Katia estaba a cargo de transportar los suministros de la flota. En cuanto a la planta de ensamblaje gigante que necesitaba Lumín, ella no era responsable. De hecho, para el plan detallado, los dos ya lo finalizaron. Lumín no lo forzó, pero dijo que él mismo tomó prestados estos materiales en la etapa inicial. Como compensación, los beneficios generados por la flota de transporte se dividirán en 50 quintos. Ahora todo va según lo planeado. 590 la otra flota que transporta suministros ya partió del Jardín del Edén y se estima que llegará al área de la estrella K-7 en un mes más. Por favor pon atención. Además, creo que ahora podemos calentar el barco. Ambos conceden gran importancia a Gianlala, una empresa global. En este sentido, Lumín y Katia finalmente decidieron este plan después de una discusión a largo plazo. Después de negociar con Katia, Lumín finalmente decidió establecer la primera empresa global en inglés Shingyu, Gianlala. Lumín y Katia se estaban preparando intensamente. Katia invirtió en la reputación de los recursos y en Edén, mientras que Lumín invirtió en tecnología. En el universo estelar sin fin, su fuerza es incluso mayor que la de los maestros estelares ordinarios de nivel de poder. Recientemente, Katia y Lumín se han comunicado con mucha frecuencia. De hecho, Lumín ya había planeado construir una organización empresarial entre estrellas. De hecho, Lumín prefiere llamarla una empresa global como este tipo de empresa de logística entre estrellas. Siempre que no seas tonto, podrás comprender las enormes ganancias que contiene esto. Por lo tanto, los recursos los proporciona Katia y Lumín es el accionista técnico. El barco Lala cuenta con el respaldo del Jardín del Edén y el Imperio, lo que es suficiente para disuadir a algunos jóvenes. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio en funcionamiento. De hecho, una empresa global bien desarrollada definitivamente puede considerarse un gigante. Es solo que antes su fuerza no era suficiente y no podía darse cuenta porque tenía ideas. Por supuesto, en comparación con la inversión en tecnología de Lumín, Katia debe ser muy sabrosa. Como cree que la inversión en la etapa inicial vale la pena, esta empresa global pronto podrá reembolsar su inversión varias veces. Calentar el barco con antelación también es un anuncio disfrazado. Esta es también la razón principal por la que Katia está dispuesta a dedicar tantos recursos. Cuando lleguen los suministros, comenzaré inmediatamente a construir una planta de ensamblaje gigante y luego comenzaré con la producción de barcos de transporte. Diecinueve luego se deduce del beneficio de la flota de transporte. De tu lado. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 356 Amor Fantasma de Negocios Lumin y Katia fueron muy discretos durante la preparación del Universal Enterprise One Ship Bala. Durante este periodo, las fuerzas superiores como la Alianza Asai y la Alianza Orca, lideradas por el Martillo de Dios, tuvieron un perfil mucho más alto. Varias fuerzas anunciaron primero la lectura de la obra, y luego se unieron varias fuerzas importantes. En cuanto a por qué Kueh y otros hicieron esto, cualquiera con ojo perspicaz podría verlo. La Alianza Estratégica de Katia con Lumin provocó una sensación de crisis sin precedentes para Kueh y otros. Especialmente Katia, una vez que obtenga el soporte técnico de Lumin, la velocidad de su ascenso será incomparable. Esta es también la razón principal por la que varias fuerzas superiores, como el Martillo de Dios, la Alianza Orca, la Alianza Asai y el Consejo Triangular, pueden lograr una interacción tan rápida. Nadie quiere ver resurgir el dividido Jardín del Erén. Al respecto, muchos dueños de estrellas dijeron que este asunto no tiene nada que ver conmigo y que comer melones es muy refrescante. Ya sea el Jardín del Edén o Lumin, o el Martillo de Dios, etc., tienen poco que ver con estos maestros estelares. Mientras no les afecte, no importa. Sin embargo, ante las declaraciones de alto perfil de Kueh y otros, Lumin o Katia. Nadie se puso de pie y dijo nada. Como si simplemente no lo supiera. Mucha gente está muy confundida. De un vistazo, puedes ver a quién se dirige Kueh, porque Lumin y Katia todavía pueden quedarse quietos. De hecho, no solo estos maestros estrella comedores de melones, sino incluso Cole parecían atónitos. He sido diligente en el reclutamiento, pero te importa una mierda cuando terminas, ¿qué soy yo? ¿Soy Cole un descarado? Kueh desconocía por completo lo que Lumin planeaba con Katia. Cuando Kueh estaba en cuclillas y saltaba para rozar su sentido de existencia, una noticia detonó por completo a Endless Shingyu. La fragata clase Daga que una vez brilló en la batalla entre Lumin y la flota de la Alianza está a punto de ser vendida. Y sigue siendo un auténtico acorazado producido por Lumin. Esta no es una copia pirateada copiada por Kueh y otros, y los dos no están al mismo nivel. La noticia de la decisión de Lumin de vender la fragata clase Daga inmediatamente causó un gran revuelo. Casi todos los maestros estelares que saben lo sucedido están prestando mucha atención a este asunto. En cuanto a Cole. La policía estaba más desierta y la gente que estaba comiendo melones corrió en un instante. En este sentido, Kueh estaba furioso. La persona a cargo del digno martillo de Dios, el jefe de la primera fuerza del interminable Shingyu, ¿no quieres perder la cara? Sin embargo, en comparación con su rostro, Kueh también tuvo más que ver con la fragata clase Daga que Lumin decidió vender. Kueh tiene un grupo de fragatas clase Daga de imitación bajo sus manos. Como lo había fingido, sabía exactamente cuán poderosa era la tecnología de Lumin. Ahora que Lumin King está vendiendo fragatas clase Daga, ¿cómo podría Cuerno prestar atención? Joder, ¿es verdad, Lumin realmente va a vender la fragata clase Daga? Esto sigue siendo falso, gritó personalmente Lumin en el World Channel. ¿Por qué es tan repentino? ¿No lo vendió Lumin antes de morir? ¿Quién sabe, tal vez el retrato tenga tecnología más avanzada? Me tomo la libertad de preguntar. ¿Son fuertes las fragatas clase Daga? Débil. Completamente basura. Hermano, ¿qué te parece? ¿A dónde puede ir una fragata? ¿Una fragata, entiendes la carne de cañón? Con la detonación de las noticias de Lumin, el canal de Chad Mundial en English News se volvió completamente popular. Los propietarios de estrellas que conocen información privilegiada dan un paso al frente para recaudar monedas estrella. Incluso algunos maestros estelares van a vender el hierro para hacerse con una fragata clase Espada Corta. Y algunos de los maestros estelares que se unieron más tarde no lo sabían en absoluto. Me sorprendieron estos viejos buñuelos sin escrúpulos. Los ancianos devaluaron colectivamente la fragata clase Daga y la describieron como inútil. No todo el mundo es estúpido. Aunque Lumin le prometió a Jung vender fragatas clase Daga, hay más lobos que carne. Se desconoce si se puede obtener o no una fragata clase Dager. En tales circunstancias, ¿cómo podrían todos estar dispuestos a ver a más maestros estelares participando y apoderándose a de pastel? Eso no está bien, fui a la casa comercial para comprobarlo. ¿Ninguna fragata clase Daga? Yo también veo, no. No puedes, Lumin, ¿qué tal si comenzamos la prueba? ¿Estás ciego? No decía el retrato Lumin. ¿Autoentrega, no intercambio? ¿Autoentrega? No, ¿cuándo esperará esto? ¿Autoentrega? Shib Lala, una de las empresas más grandes del mundo, es responsable del transporte. ¿Qué es el barco Lala? Por supuesto, Lumin no solo dará a conocer la noticia de la venta de la fragata clase Daga. Después de todo, la razón por la que vendió la fragata clase Dager fue para publicitar el barco. Por lo tanto, Lumin indicó que no colocaría la fragata clase Daga en la casa comercial, sino que la enviaría de forma independiente. Shib Lala es responsable de la entrega de la carga. Muchos propietarios de estrellas han comenzado a preguntarse qué es el barco Lala. Y el lado de Katia también se puso de pie en el momento adecuado y dio a conocer la información detallada del barco Lala. Shib Lala, la primera empresa en el universo estelar sin fin, especializada en transporte de carga. ¿Todavía le preocupan las altas comisiones del banco comercial? ¿Todavía te sientes inseguro acerca de negociar en privado? Si es así, entonces ven al barco y Lala. La nave Lala está respaldada por el Jardín del Edén y el Sacro Imperio Terra, lo que garantiza la transacción entre los maestros estelares. Todos los barcos de transporte de la compañía están equipados con motores de superficie y la velocidad ha alcanzado la velocidad de la luz. El transporte es seguro, rápido y sin preocupaciones. No se puede negar que el anuncio de Katia fue inspirador. Especialmente al ver el Jardín del Edén como una garantía, muchos Star Masters instantáneamente tuvieron una sensación de confianza en la nave Lala. Después de todo, aunque el Jardín del Edén se está dividiendo, sigue siendo una potencia superior. Con la garantía del Jardín del Edén, no hay muchos maestros y fuerzas estelares que se atrevan a hacer pequeños movimientos. Y estos barcos de transporte también están equipados con motores de velocidad ligera. Lino o silbido. Pensando en esto, muchos maestros estelares respiraron profundamente. No es necesario pensar en quién creó este motor a la velocidad de la luz. La mayoría de los propietarios de estrellas admitieron que se sintieron conmovidos. Sin él, en Ed Le Shingyu, la tarifa de transacción es demasiado costosa debido a las reglas y líneas comerciales. Esta es la enfermedad cardíaca de muchos propietarios de estrellas. Y el barco Lala es mucho más barato. Además, el barco Lala no solo sirve a Lumine Katye, sino que también la transacción entre los maestros estelares también puede encontrar el barco Lala. Cuando Katye se conectó para hablar, los maestros estelares entendieron. ¿No es esto montar a caballo la versión interminable Shingyu de Lala? Fantasmas de negocios. Muchos propietarios de estrellas expresaron sus gustos, pero de ninguna manera, ¿Quién puede permitir que la gente tenga tecnología? Si quieres jugar a Star Logistics, el motor de velocidad de la luz es indispensable. Y parece que solo Lumine lo ha hecho. Capítulo 357 Robo ¿Está eso aquí? ¿Está justo aquí? ¿Está la flota disfrazada? Nuestras identidades no deben ser reveladas. No te preocupes, todo está listo. El éxito o el fracaso está aquí. 39 cerca del planeta P-27, en el campo estelar UP-6, una flota de tamaño mediano yacía tranquilamente a la sombra del planeta. Silencioso, como un cazador escondido en las sombras, dispuesto a lanzar un golpe mortal en cualquier momento. Al mismo tiempo, en el canal K-6, 29, cerca del planeta P-27, las tres naves espaciales avanzan rápidamente. Un barco de transporte clase Toudin, más dos fragatas clase Vlade. No hace falta decir que esta es la flota de transporte de Universal Enterprise. Shibbala La razón por la que la flota de Shibbala está aquí ahora comienza con el anuncio de Lumine y Katia del establecimiento de Universal Enterprise, Shibbala. Después de que Lumine y Katia anunciaran conjuntamente el establecimiento del barco Lala, aunque muchos propietarios de estrellas tenían dudas sobre el barco Lala. Sin embargo, debido al atractivo de la fragata clase Daga, muchos maestros estelares han realizado pedidos. Estas fragatas clase Daga son transportadas naturalmente por el barco Lala. La fragata clase Daga está equipada con un motor de velocidad subluz y la velocidad no es comparable a la velocidad de la luz del barco de transporte clase crucero. Los barcos de transporte clase crucero cerca de la ruta K-6, 29, son sólo para que el comprador transporte las fragatas clase Dager. El vuelo espacial 593 no fue nada agradable. Como mínimo, un viaje largo no es algo agradable en el vasto e infinito universo. El paisaje fuera de la ventana es siempre el mismo. El tema de la oscuridad y la profundidad está salpicado de estrellas lejanas y titilantes, formando un cuadro eterno. Este primer encuentro con las estrellas puede resultar asombroso e increíble. Pero después de verlo durante mucho tiempo, viene acompañado de entumecimiento. Las tres naves estelares, las fragatas clase Espada, protegieron a los barcos de transporte clase Crucero en el medio y rápidamente navegaron por el canal K-6, 29. En el planeta P-27, una flota yacía tranquilamente allí. Esperando en silencio a que la presa muerda el anzuelo. Infieme. Se descubrió que la nave estelar navegó rápido en K-6, 29 y, después del cálculo, su velocidad alcanzó la velocidad de la luz. Se puede determinar que es el equipo de transporte cerebral de Bren Lala. En el puente de un acorazado pesado clase Dreadmough, informó un soldado de aspecto extraño. ¿Por qué es extraño? Porque la piel de la otra parte es pálida y suave, y hay algo parecido a un caparazón de caracol en su espalda. Los ojos de la otra parte también son como dos antenas que crecen en la parte superior de la cabeza, D. Muy raro. ¿Cuántos buques de guerra tiene el otro lado? Jason y Cole oyeron esto y se miraron. Ambos todavía tenían una profunda sensación de sorpresa en sus ojos. Jason y Cole oyeron hermanos gemelos, y ambos hermanos se convirtieron en maestros de las estrellas después de ingresar al Endless Star Universe. Y muy afortunadamente, el sistema estelar donde se encuentran las estrellas madre de ambos es muy adyacente. Con su coordinación y esfuerzos tácitos, los dos hermanos pueden considerarse una pequeña y conocida alianza cerca de la vía fluvial K-6, 29. En términos de galaxia dominada en una sola ronda, es mucho más grande que Looming. Antes de que Looming y Katie anunciaran el establecimiento de una empresa global, Gian Lala, y la venta de la fragata Cláser Alger. Los dos hermanos también lo sabían. Cuando alguien les dijo que la flota del barco Lala pasaría por el canal K-6, 29, los dos tenían dudas. Después de deliberar, los dos finalmente decidieron apostar. Independientemente de si la información es precisa o no, Jerry y Cole llevaron su propio equipo cerebral al planeta P-27 para ponerse en cuclillas. Los hermanos también dudaron de la exactitud de la información de inteligencia, pero tuvieron en cuenta la identidad del visitante. Todavía lo creo. Ahora, como era de esperar, hay una flota del barco Lala pasando por aquí. Tres naves estelares en total, dos fragatas Clase Blade y una nave de transporte Clase Touring. Al escuchar esto, Jerry y Cole se llenaron de alegría. Obviamente, el barco de transporte Clase Crucero transportaba la fragata Clase Daga. El atractivo de la fragata Clase Daga para los maestros estelares no tiene precedentes. Motores subluz, escudos deflectores y cañones de rayos láser azules que superan a las armas láser convencionales. Todas estas tecnologías negras están provocando los frágiles nervios en los corazones de los maestros estelares. Jerry y Cole están naturalmente incluidos. Es solo que la mayoría de los propietarios de estrellas pueden contener su codicia, pero la codicia de Jerry y Cole supera la razón. La escena del enfrentamiento mortal de Lumin con la flota todavía está viva en su mente. Si te atreves a actuar en el barco Lala, entonces debes considerar la venganza de Lumin. Incluso un idiota sabe que Lumin quiere promover el negocio de la empresa mundial Gian Lala. Entonces este aspecto de seguridad debe hacerse bien. Sin mencionar que detrás del barco Lala hay un gigante que es incluso más aterrador que Lumin. El Jardín del Edén. No vi que la flota de transporte del barco Lala ahora está llena de caos en las calles, pero esas fuerzas superiores y grandes fuerzas rara vez molestan. ¿Por qué? Aún no teme la venganza del Jardín del Edén. El Jardín del Edén ahora no es la era en la que antes gobernaban los doce gigantes. Al molestar a la otra parte, Katia puede desencadenar una guerra aterradora con una sola orden. Esta es la opresión que trae el Jardín del Edén en este momento. Notificar flota lista para interceptar. Nunca dejes que se escapen. Ordenó Harry. Sabían muy bien que el barco de la flota de Lala estaba equipado con un motor de velocidad de la luz, y una vez que el oponente escapara, sería imposible alcanzarlo. Si quieres arrebatar la fragata clasera, solo puedes confiar en la intercepción a mitad de camino. Para interceptar la fragata clasera al Jardín, Harry y Kohler desplegaron una gran cantidad de torpedos espaciales en el canal con anticipación. Infieme. La velocidad del oponente comenzó a disminuir. Al escuchar esto, Harry aplaudió y dijo emocionado. Ordena a la flota que ataque. ¿Por qué el oponente redujo la velocidad? Naturalmente, se descubrieron los torpedos espaciales que desplegaron. Harry no esperaba que la flota de la Nala fuera estúpida y se instalara directamente, después de todo, esos torpedos espaciales estaban colocados de manera tan brillante allí. Mientras haya dispositivos de escaneo, como un radar, en la nave estelar opuesta, estas trampas definitivamente serán descubiertas. Sin embargo, si podía reducir la velocidad del oponente, su despliegue se consideraba un éxito. A la sombra del planeta P-27, los buques de guerra encendieron sus motores uno tras otro. No pasó mucho tiempo para que los acorazados densamente poblados entraran en el canal K-6-29 y se enfrentaran a las dos fragatas clase espada. La respuesta del oponente no fue lenta. Al ver tantos buques de guerra, la primera reacción fue abrir el escudo de energía. Al mirar la máscara transparente que cubría el acorazado, la codicia en los ojos de Harry y Coler se volvió más intensa. Mientras esta fragata clase Daga pueda ser interceptada, se estudiará la tecnología que contiene. Pronto podrán formar una flota invencible. En ese momento, los dos hermanos estarán calificados para unirse al gran escenario de Endless Shingyu. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!